Tres cuentos de Gustav Flaubert es un conjunto formado por tres relatos. Uno, Herodías. Dos, Un corazón sencillo. Y el tercero, La leyenda de San Juan el hospitalario. Es importante tener en cuenta que cada historia está ambientada en una época diferente. El primero, Herodías, cuenta la historia de Herodes y las causas que llevarán a la muerte a Jaonacán, también conocido como Juan Bautista. El segundo, Un corazón sencillo, se sitúa en la época moderna, mostrando la historia de felicidad empleada en una familia burguesa característica de ese periodo. Y la tercera historia, muestra la vida de Julián, un hombre medieval que es una mezcla de santo y caballero andante. Y ya damos comienzo, esperando que sea de tu agrado. Herodías, Un cuento de Gustav Flaubert La ciudadela de Macadam se alzaba al oriente del Mar Muerto. En un picacho de basalto en forma de cono. Cuatro valles profundos la rodeaban. Dos en los costados, uno en frente y el cuarto detrás. Las casas se amontonaban en su base, dentro del cerco de un muro que ondulaba siguiendo las desigualdades del terreno. Y por un camino en zigzag tallado en la roca, la ciudad se unía a la fortaleza, cuyas murallas tenían ciento veinte codos de altura, con numerosos ángulos, almenas en los bordes, y de trecho en trecho torres que eran como llorones de aquella corona de piedra suspendida sobre el abismo. Dentro había un palacio adornado con pórticos y cubierto por una azotea cerrada por una balaustrada de madera de sicomoro, y en la que se alzaban unos mástiles dispuestos para atender un toldo. Una mañana, antes de que amaneciera, el tetrarca Herodes Antipas fue a acodarse en la balaustrada y a observar. Las montañas, que quedaban inmediatamente debajo, comenzaban a descubrir sus cimas en tanto que su mole, hasta el fondo de los precipicios, seguía todavía en la sombra. Flotaba una neblina que se fue desgarrando y aparecieron los contornos del mar muerto. El alba, que se levantaba detrás de Makarus, iba enrojeciendo el horizonte y no tardó en iluminar la arena de la playa, las colinas, el desierto y, más lejos, todos los montes de Judea, con sus laderas escabrosas y grises. En Gatti, en el centro, trazaba una raya negra. Hebrón, en el fondo, se redondeaba en forma de cúpula. Esquol tenía granados, Zorec, viñas, el carmelo campo de sésamo, y la torre Antonia dominaba a Jerusalén con su cubo monstruoso. El tetrarca desvió la mirada para contemplar, a la derecha, las palmeras de Jerico, y recordó otras ciudades de su Galilea. Cafarnaum, Endor, Nazaret, Tiberiades, a donde, tal vez, no volvería. Entretanto, el Jordán corría por la llanura árida, completamente blanca y deslumbrante, como una capa de nieve. El lago, en aquel momento, parecía de la Pizulí, y en su extremo meridional del lado del Yemen, Antipas reconoció lo que tenía que ver. Pardas tiendas de campaña dispersas, soldados con lanzas que circulaban entre los caballos, y fogatas que al extinguirse brillaban como chispas a ras de suelo. Eran las tropas del rey de los árabes, a la hija del cual había repudiado para tomar a Herodías, casada con uno de sus hermanos, que vivía en Italia sin pretensiones al poder. Antipas esperaba la ayuda de los romanos, y como Vitelio, gobernador de Siria, tardaba en presentarse, le roía la inquietud. ¿Acaso Agripa le había desprestigiado ante el emperador? Filipo, su tercer hermano soberano de la Betania, se armaba clandestinamente. Los judíos rechazaban sus costumbres idólatras, y todos los otros su dominación, de modo que vacilaba entre dos proyectos, apaciguar a los árabes o concluir una alianza con los partos. Y con el pretexto de festejar su cumpleaños, había invitado a un gran festín que se realizaría el mismo día a los jefes de sus tropas, los administradores de sus campos, y los notables de Galilea. Registró con mirada penetrante todos los caminos. Estaban desiertos. Unas águilas volaban sobre su cabeza. Los soldados dormían apoyados en las paredes a lo largo de la muralla, y nada se movía en el castillo. De pronto una voz lejana, como salida de las profundidades de la tierra, hizo palidecer al tetrarca. Se inclinó para escucharla, pero había callado. Se la oyó de nuevo, no obstante, y entonces Herodes dio unas palmadas y gritó ¡Má, ney, má, ney! Se presentó un hombre desnudo hasta la cintura como los masajistas de los baños. Era muy alto, viejo, flaco, y llevaba al costado un cuchillo con una vaina de bronce. Su cabellera, levantada por una peineta, exageraba la longitud de su frente. Cierta somnolencia le palidecía los ojos, pero le brillaban los dientes, y sus pies se posaban suavemente en las losas. Todo su cuerpo tenía la agilidad de un mono, y su rostro la impasibilidad de una momia. ¿Dónde está él? Preguntó el tetrarca. Mané contestó señalando con el pulgar un objeto situado detrás de ellos. ¡Allí, como siempre! Me había parecido oírle. Y Antipas, después de respirar ampliamente, se informó acerca de Iaccanang, al que los latinos llaman San Juan Bautista. Se había vuelto a ver a los dos hombres admitidos por indulgencia en su calabozo el mes anterior, y se había averiguado qué habían ido a hacer. Mané contestó. Cambiaron con él palabras misteriosas como hacen los ladrones por la noche en las encrucijadas de los caminos. Luego se dirigieron a la Alta Galilea, anunciando que llevaban una gran noticia. Antipas bajó la cabeza y luego, en tono de espanto, dijo, vigílalo, vigílalo y no dejes entrar a nadie. Cierra bien la puerta. Cubre el foso. Ni siquiera deben sospechar que vive. Sin haber recibido esas órdenes, Mané ya las cumplía, pues Iaocanang era judío y él exegraba a los judíos como todos los samaritanos. Su templo de Garasín destinado por Moisés para ser el centro de Israel no existía ya desde el reinado de Ircano y el de Jerusalén les enfurecía como un ultraje y una injusticia permanentes. Mané se había introducido en él para mancillar el altar con huesos de muertos. Sus compañeros, menos rápidos, habían sido decapitados. Lo vio entre dos colinas. El sol hacía resplandecer sus muros de mármol blanco y las láminas de oro de su techumbre. Parecía una montaña luminosa, algo sobrehumano que aplastaba todo con su opulencia y su orgullo. Mané extendió el brazo hacia Sion y con el cuerpo erguido, la cabeza hacia atrás y los puños cerrados. Le lanzó un anatema creyendo que las palabras tenían un poder efectivo. Antipa las escuchaba sin que pareciera escandalizado. El samaritano añadió, a veces se agita, desearía huir y espera a la liberación. Otras veces tiene el aspecto tranquilo de un animal enfermo o bien lo veo caminar en la oscuridad repitiendo, ¿qué importa? Para que él crezca yo tengo que empequeñecerme. Antipa y Mané se miraron, pero el tetrarca estaba cansado de reflexionar. Todos aquellos montes que lo rodeaban como grandes olas petrificadas, los negros precipicios en la heladera de los acantilados, la inmensidad del cielo azul, la luz violenta del sol, la profundidad de los abismos le turbaban y se sentía desolado ante el espectáculo del desierto que simula, con su desquiciamiento geológico, anfiteatros y palacios derrumbados. El viento cálido llevaba con un color de azufre como la exhalación de las ciudades malditas enterradas debajo de la tierra bajo las aguas tensas. Esas señales de una ira inmortal le espantaban y permanecía con ambos codos apoyados en la balaustrada, los ojos fijos en las sienes entre las manos. Alguien le tocó. Volvió. Herodías estaba erguida delante de él. Una toga de púrpura liviana la cubría hasta las sandalias. Como había salido precipitadamente de su habitación, no llevaba collares ni sarcillos. Una trenza de su cabello negro le caía sobre el brazo y su extremo se hundía entre los senos. Le palpitaban las aletas de la nariz, le iluminaba el rostro un júbilo triunfal y dio con voz fuerte sacudiendo el tetrarca dijo César nos ama Agripa está preso. ¿Quién te lo ha dicho? Lo sé y agregó es por haber deseado el imperio para Cayo. Aunque vivía de sus limosnas había intrigado para obtener el título de rey que también ellos ambicionaban. pero el porvenir nada había que temer. Los calabozos de Tiberio se abren difícilmente y a veces no está asegurada la vida en ellos. Antipas le comprendió y aunque era hermana de Agripa su cruel intención le pareció justificada. Esos asesinatos eran una consecuencia de las cosas, una fatalidad de las cosas reales. En la de Herodes ya no se los contaba. Herodías expuso su plan. Los clientes comprados, las cartas descubiertas, espías en todas las puertas y como había conseguido seducir a Eutiques, el delator, nada me costaba. No he hecho más que por ti. He abandonado a mi hija. Después de su divorcio había dejado en Roma a aquella niña con la esperanza de tener otros hijos del tetrarca. Nunca hablaba de ello y Antipas se preguntó a qué se debía ese enternecimiento. Habían desplegado el toldo y colocado rápidamente grandes almadones cerca de ellos. Herodías se sentó y lloró vuelta de espaldas. Luego se pasó la mano por los ojos, dijo que no quería seguir pensando en aquello, que se consideraba indichosa y recordó a Antipas sus conversaciones en el atrio, sus encuentros en las termas, sus paseos a lo largo de la vía sacra y los anocheceres en las grandes quintas de recreo, entre el murmullo de los surtidores, bajo arcos de flores ante la campiña romana. Lo miraba como en otro tiempo, destregándose contra el pecho con gestos mimosos. Él la rechazó. Estaba ya tan lejos el amor que ella trataba de reanimar y todas sus desdichas se derivaban de ello. pues la guerra continuaba hacía casi doce años. Había envejecido al tetrarca. Sus hombros se encorvaban bajo una toga oscura con ribete violeta. Su cabello blanco se mezclaba con la barba y los rayos del sol que atravesaban el velo iluminaban su frente apesumbrada. La de Herodías también tenía arrugas y el uno frente al otro se contemplaban con gesto huraño. Los caminos de la montaña comenzaron a poblarse con pastores que aguijaban a sus bueyes, niños que llevaban del ramal a sus andos, palafreneros que conducían caballos, los que bajaban de las alturas al otro lado del maquerus desaparecían detrás del castillo, otros subían por la barranca de enfrente y cuando llegaban a la ciudad descargaban sus bagajes en los patios. Eran proveedores del tetrarca y los sirvientes que precedían a sus invitados. Pero en el fondo de la azotea a la izquierda apareció un esenio con túnica blanca de escarzo y de aspecto estoico. Mané desde la derecha se abalanzó hacia él levantando el cuchillo. Herodías le gritó ¡Mátale! ¡Detente! ordenó el tetrarca. Mané se quedó inmóvil y el otro también. Luego los dos se retiraron cada uno por una escalera distinta andando hacia atrás y sin perderse de vista. Yo lo conozco dijo Herodías. Se llama Fanuel y trata de ver a Loa Canán porque tú te obcecas en conservarlo. Antipas objetó que podría ser útil algún día. Sus imprecaciones contra Jerusalén ganaban para ellos la buena voluntad de los demás judíos. No replicó Herodías. Aceptan todos los amos y no son capaces de crear una patria. En cuanto al que agitaba al pueblo con esperanzas mantenidas desde Nehemias, la mejor política consistía en suprimirlo. Nada premiaba según el tetrarca. Lao Canán peligroso vamos y simulaba tomarlo a risa. Calla, ordenó. Ella recordó su humillación un día que iba a Galaz para la cosecha del bálsamo. La gente volvía a vestirse a la orilla del río en un montículo cercano hablaba un hombre. Tenía una piel de camello alrededor de la cintura y su cabeza parecía la de un león. En cuanto me escupió sobre mí todas las maldiciones de los profetas, sus ojos llameaban, su voz rugía y alzaba los brazos como para arrancar el trueno. Era imposible huir. Las ruedas de mi carro tenían arena hasta en los ejes y tuve que alejarme lentamente envuelta en mi manto helada por aquellas injurias que caían sobre mí como lluvia de tempestad. Laocanan le impedía vivir. Cuando lo prendieron y ataron con cuerdas, los soldados tenían orden de apuñallarlos y se resistía pero se mostró dócil. Pusieron serpientes en su prisión pero murieron. La inanidad de esas tentativas se exasperaba a Herodías. Además, ¿por qué le hacía la guerra? ¿Qué interés lo impulsaba? Sus discursos, gritados a las multitudes, se difundían, circulaban, los oían en todas partes, llenaban el aire. Contra las legiones se había mostrado valiente pero aquella fuerza más perniciosa que las espadas y que no se podía dominar era pasmosa y daba vueltas por la azotea pálida de ira sin encontrar palabras para expresar lo que la ahogaba. Pensaba también que el tetrarca, cediendo la opinión pública, tal vez se atrevería a repudiarla. Entonces todo se perdería. Desde su infancia soñaba con un gran imperio. Para obtenerlo había abandonado a su primer esposo por aquel otro que la había engañado según pensaba ella. —Buen apoyo he encontrado ingresando en tu familia, exclamó. —Vale tanto como la tuya, replicó sencillamente tetrarca. Herodías sintió que hervían sus venas la sangre de los sacerdotes y reyes antepasados suyos. Pero tu abuelo barría el templo de Ascalón y los otros eran pastores, bandidos, conductores de caravanas, una horda tributaria de judades del reinado de David. Todos mis antepasados vencieron galos tuyos. El primero de los macabeos os arrojó de Hebrón e Ircano os obligó a circuncidaros. Y, exhalando el desprecio de la patricia por el plebeyo, el odio de Jacob contra Esaú le reprochó su indiferencia entre los ultrajes, su debilidad con los fariseos que lo traicionaban, su cobardía con la gente que la destestaba. Eres como ellos, confiésalo, y echas de menos a la muchacha árabe que danza alrededor de las piedras. Vuelve a tomarla. Vete a vivir con ella a su casa de tela. Devora su pan cocido bajo las cenizas, traga la leche cuajada de sus ovejas, besa sus mejillas cárdenas y olvídame. El tetrarca no escuchaba ya. Miraba la azotea de una casa donde estaban una muchacha y una anciana que tenía una sombrilla con mango de bambú, largo como la caña de un pescador. En medio de la alfombra se hallaba abierta una gran canasta de viaje. De ella desbordaban confusamente ceñidores, velos y arracadas de piedras preciosas. La joven se inclinaba de vez en cuando sobre aquellas cosas y la sacudía en el aire. Vestía como las romanas una túnica rizada y un peplo con borlas de esmeralda. Correas azules le sujetaban la cabellera, sin duda demasiado pesada porque de cuando en cuando se llevaba la mano a ella. La sombra del quitasol se paseaba sobre la muchacha y la ocultaba a medias. Antipas vio dos o tres veces su cuello delicado, el rabillo de un ojo, la comisura de una boquita. Pero podía ver bien desde las caderas hasta la nuca todo su talle que se inclinaba para volver a enderezarse de una manera elástica. Espiaba la repetición de ese movimiento y su respiración se hacía más fuerte y se encendían llamas en sus ojos. Herodías lo observaba. ¿Quién es? preguntó Antipas. Herodías respondió que no lo sabía y se fue, aplacada de pronto. Al tetrarca lo esperaban en los pórticos los galileos, el maestro de las escrituras, el jefe de los pastos, el administrador de las salinas y un judío de Babilonia que mandaba a sus soldados de caballería. Todos los saludaron con una aclamación. Luego entró en las habitaciones interiores. Apareció Fanuel en el recodo de un pasillo. Otra vez, vienes sin duda por Iacanán y por ti. tengo que comunicarte algo importante y sin separarse de Antipas penetró detrás de él en una habitación oscura. La luz entraba por una reja que corría a lo largo de la cornisa. Las paredes estaban pintadas con un color granate casi negro. En el fondo había un lecho de ébano con cinchas de cuero de vaca. Sobre él brillaba como un sol un escudo de oro. Antipas cruzó toda la sala y se acostó en el lecho. Fanuel de pie levantó el brazo y en actitud inspirada dijo El Altísimo envía en ocasiones a uno de sus hijos. Laocanán es uno de ellos. Si lo oprimes será castigado. Es él quien me persigue exclamó Antipas. Me exigió una acción imposible y desde entonces me desgarra. Y yo no era duro al comienzo incluso ha enviado desde Macairus hombres que agitan mis provincias maldito sea puesto que me ataca me defiendo. Sus iras son demasiado violentas replicó Fanuel pero no importa hay que ponerlo en libertad. No se suelta a las fieras dijo el tetrarca. El esenio replicó no te preocupes irá a predicar entre los árabes los galos y los escitas su misión debe extenderse hasta el extremo de la tierra. Antipas apareció abstraerse en una visión su poder era grande. A mi pesar le amo entonces quedará en libertad. El tetrarca movió la cabeza negativamente temía a Herodías a Manuel y a lo desconocido. Fanuel tatró de convencerle alegando como garantía de sus proyectos la sumisión de los esenios a los reyes. Se respetaba aquellos hombres pobres indomables porque de los suplicios vestidos de lino y que leían el porvenir en las estrellas. Antipas recordó algo que le había dicho Fanuel momentos antes. ¿Qué es eso que me anunciabas como importante? Se presentó un negro con el cuerpo blanco de polvo. Jadeaba y sólo pudo decir Vitellio ¿Cómo? ¿Viene? Lo he visto. Antes de tres horas estará aquí. Los cortinones de los corredores se movieron como si los sacudiera el viento. Un rumor llenó el castillo. Un arboroto de gente que corría de muebles arrastrados de vajillas de plata derribadas y en lo alto de las torres sonaban las bocinas para llamar a los esclavos dispersos. Las murallas estaban cubiertas de gente cuando Vitellio entró en el palacio. Se apoyaba en el brazo de su intérprete y le seguía una gran litera roja adornada con penachos y espejos. Vestía la toca el laticlavo de senador y los borseguís del cónsul y los rodeaban los lictores. Colocaron contra la puerta sus doce faxes o sea varas atadas con una correa con un hacha en medio. Y todos se estremecieron ante la majestad del pueblo romano. La litera que conducía en ocho hombres se detuvo y de ella salió un adolescente panzudo de rojo granugiento y con los dedos cubiertos de perlas. Le ofrecieron una copa llena de vino y de aromas. La bebió y pidió otra. El tetrarca se había arrojado a las rodillas del procónsul lamentando según decía no haber tenido ante noticia del favor de su visita. de otro modo habría ordenado que preparasen en los caminos todo lo necesario para los vitellios. Estos descendían de la diosa Vitellia. Una vía que llevaba de Janículo al mar tenía todavía su nombre. Las cuesturas y los consulados eran innumerables en la familia y a Lucio en aquel momento su huésped se le debía agradecimiento como vencedor de los clitos y padre de aquel joven Aulio que parecía volver a sus dominios pues el oriente era la patria de los dioses. Estas hipérboles fueron expresadas en latín. Vitellio las aceptó impasiblemente. Respondió que el gran Herodes bastaba para la gloria de la nación. Los atenienses le habían concedido la supertendencia de los Juegos Olímpicos. Había erigido templos en honor de Augusto y era paciente y genioso terrible y siempre fiel a los Césares. Entre las columnas con capiteles de bronce apareció Herodías que avanzaba con aire de emperatriz rodeada de mujeres y eunucos que llevaban en bandejas de plata sobre dorada perfumes encendidos. El procónsul dio tres pasos para salir a su encuentro y, después que la saludara con una inclinación de cabeza, ella exclamó que, dicha que en adelante a Agripa, el enemigo de Tiberio, le sea imposible hacerle daño. Vitellio ignoraba el acontecimiento y Herodías le pareció peligrosa y como Antipas juró que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por el emperador, le preguntó, ¿inclusive en perjuicio de otros? Había tomado rehenes del rey de los partos sin que el emperador pensara en ello, pero Antipas, presente en la conferencia para hacerse valer, se había apresurado a enviar la noticia. A eso se debían un rencor profundo y los retrasos en promocionar socorros. El tetrarca balbuceó, pero Alú dijo riendo, tranquilízate, yo te protejo. El procónsul fingió no haber oído. La fortuna del padre dependía de la mancilla del hijo, y aquella flor de fango de Capri le procuraba beneficios tan considerables que la rodeaba de atenciones, aunque desconfiaba de ella porque era venenosa. En la puerta se produjo un tumulto. Introducían una recua de mulas blancas montadas por personajes con vestimentas de sacerdotes. Eran los saduceos y fariseos que iban a Macaros impulsados por la misma ambición, los primeros para obtener los cargos de sacrificadores y los otros para conservarlos. Sus rostros estaban sombríos, sobre todo los de los fariseos, enemigos de Roma y de Tetraera. Los faldones de las túnicas les estorbaban entre la muchedumbre y sus y sus tiaras oscilaban en su cabeza sobre las bandeletas de pergamino con fragmentos de la sagrada escritura. Casi al mismo tiempo llegaron los soldados de la vanguardia. Habían metido sus escudos en sacos para resguardarlos del polvo y detrás de ellos iba Marcelo, lugarteniente del procónsul con unos publicanos que apretaban bajo el sobaco tabletas de madera. Antipas presentó a los principales de su séquito Tolmai, Cantida, Seón, Amonio de Alejandría que le compraba el asfalto, Nahamán, capitán de sus bélites y Lacín el Babilonio. Viterio se había fijado en Manadí ¿Quién es ese? Preguntó. El tetrarca le dio a entender con un gesto que era el verdugo. Luego presentó a los saduceos. Jonatás, un hombrecito de modales desenvueltos y que hablaba griego, suplicó al señor que le honrara con una visita a Jerusalén. Contestó que iría allí probablemente. Eleazar de nariz corva y barba larga reclamó para los fariseos el manto del gran sacerdote guardado en la torre Antonia por la autoridad civil. Luego los galileos denunciaron a Poncio Pilatos con motivo de un loco que buscaba los vasos de oro de David en una cueva cerca de Samaria que había matado a algunos habitantes y todos hablaban al mismo tiempo. Manet con más violencia que los otros Viterio aseguró que los criminales serían castigados. Se oyeron vociferaciones frente al pórtico donde los soldados habían colgado sus escudos. Las fundas estaban desechas y sobre los humbo se veía la imagen de César. Eso era para los judíos una idolatría. Antipas los arengó mientras Vitelio en la columnata sentado a un lado sitial se asombraba de su furor. Tiberio había hecho bien al desertar a cuatrocientos de ellos a Cerdeña pero en su país eran fuertes por lo que ordenó que retiraran los escudos. Entonces rodearon al procónsul improrlandole que reparara las injusticias así como los privilegios y limosnas. Se desgarraban las ropas se aplastaban y para hacer lugar los esclavos golpeaban con sus bastones a derecha e izquierda. Los que estaban más cerca de la puerta bajaban por el sendero mientras otros subían. Refluían y dos corrientes se cruzaban en aquella masa de hombres que oscilaba comprimida por el cerco de las murallas. Viterio preguntó por qué había allí tanta gente. Antipas le dijo que la causa era el festín para celebrar su cumpleaños y le mostró a muchas personas que inclinadas sobre las almenas izaban grandes textos de viandas frutas legumbres antílopes y cigüeñas anchos peces azules uvas sandías y pirámides de granadas. Aulio no aguantó más corrió hacia las cocinas impulsado por la glotonería que iba a sorprender al universo. Al pasar cerca de una bodega vio unas marmitas parecidas a corazas. Vitellio fue a verlas y exigió que le abrieran las habitaciones subterráneas de la fortaleza. Estaban talladas en la roca. Tenían altas bóvedas y pilares de trecho en trecho. La primera contenía viejas armaduras pero la segunda rebosada de picas que alargaban sus puntas emergiendo de un haz de plumas. La tercera parecía tapizada con estera de juncos. Tantas eran las finas flechas colocadas perpendicularmente unas junto a otras. Hojas de cimitarras cubrían las paredes de la cuarta. En el centro de la quinta hilera de cascos con sus crestones formaban una especie de batallón de serpientes rojas. En la sexta no se veían más que aljabas. En la séptima grebas en la octava brazales y en las siguientes horquillas carfios escalas cuerdas y hasta maderos para las catapultas y cascabeles para el petral de los tromedarios. Y como la montaña se ensanchaba en la base ahuecada por dentro como un panal de abejas debajo de aquellas habitaciones había otras muchas todavía más profundas. Vitellio Finca su intérprete y Sisena el jefe de los publicanos la recorrieron a la luz de las antorchas que llevaban tres eunucos. En la penumbra se distinguían cosas horribles inventadas por los bárbaros. Rompecabezas guarnecidos con clavos venablos que envenenaban las heridas tenazas parecidas a mandíbulas de cocodrilo en fin el tetrarca poseía en macarus municiones de guerra para equipar cuarenta mil soldados. Las había acumulado en previsión de una alianza de sus enemigos pero el procónsul podía decir o decir que eran para combatir a los romanos y pedía explicaciones. Antipas alegó que no eran suyas muchas servían para defenderse de los bandidos otras eran necesarias para luchar contra los árabes o bien todo aquello había pertenecido a su padre y en vez de irse detrás del procónsul iba adelante a pasos rápidos luego se colocó pegado a una pared que ocultaba con la toga y con los dos codos separados pero el tintel de una puerta sobrepasaba su cabeza Vitellio lo advirtió y quiso saber que había en aquella habitación sólo podía abrirla el Babilonio llama al Babilonio lo esperaron su padre había venido de las orillas del Eúfrates a hacerse a Herodes el Grande con 500 caballeros para defender las fronteras orientales después de la partición del reino y así se había quedado con Fliripo y ahora servía a Antipas se presentó con un arco al hombro y un látigo en la mano cordones multicolores ceriñan estrechamente sus piernas torneadas sus gruesos brazos salían de la túnica sin mangas y un gorro de piel le sombreaba la cara cuya barba estaba rizada en anillos al principio pareció no comprender al intérprete pero Vitellio lanzó una mirada a Antipas quien repitió inmediatamente su orden entonces Yassin aplicó las dos manos a la puerta que se deslizó por el muro un soplo de aire cálido salió de las tinieblas un pasillo descendía dando vueltas lo siguieron y llegaron a la entrada de una gruta más amplia que los otros subterráneos en el fondo se abría una arcada sobre el precipicio que por ese lado defendía la ciudadela una madre selva asida a la bóveda dejaba caer sus flores a la luz del día a ras del suelo murmuraba un hilillo de agua había allí tal vez un centenar de caballos blancos que comían la cebada en una tabla colocada al nivel de su hocico todos tenían la crin pintada de azul los cascos en mitones de esparto y los pelos de entre las orejas ahuecados sobre el frontal como una peluca con su cola muy larga se golpeaban suavemente los jarretes el procónsul se quedó muro de admiración eran animales maravillosos flexibles como serpientes ligeros como pájaros partían con la flecha del jinete derribaban a los soldados mordiéndoles en el vientre salvaban los obstáculos de las rocas saltaban sobre los precipicios y durante todo un día mantenían en la llanura su galope frenético una palabra los detenía cuando entró y así se le acercaron como los corderos cuando aparece el pastor y estirando el cuello lo miraban inquietos con sus ojos de niño por costumbre y así lanzó desde el fondo de la garganta un grito ronco que les alborozó y se encabritaron hambrientos de espacio y pidieron que los dejaran correr Antipas temiendo que Vitellio se los llevara los habrían cerrado en aquel lugar destinado a los animales en caso de sitio la caballeriza es mala dijo el proconsul y te expones a perderlos haz el inventario si cena el publicano sacó una tablilla de su cinturón con todos los caballos y los anotó los agentes de las compañías fiscales corrompían a los gobernadores para saquear las provincias aquel husmeaba por todas partes con su mandíbula de carduña y sus ojos parpadeantes por fin volvieron al patio rodelas de bronce desparramadas en el pavimento cubrían las cisternas vitelio observó una mayor que las otras y que no sonaba como ellas al pisarla fue golpeando todas alternativamente y luego gritó pataleando lo encontré lo encontré aquí está el tesoro de herodes la búsqueda de estos tesoros era una manía de los romanos el tetrarca juró que no existían pero que había allí debajo nada un hombre un preso muéstralo ordenó vitelio el tetrarca no obedeció alegando que los judíos conocerían su secreto su resistencia impacitó vitelio abrid eso gritó a los lectores maneía adivinó lo que querían hacer al ver un hacha creyó que iban a la que pitara la coamán y detuvo al lictor cuando dio el primer golpe en la rodela luego introdujo entre ella el piso una especie de gancho estiró los largos brazos delgados la levantó suavemente y la retiró todos admiraron la fuerza de aquel anciano bajo la doble cubierta de madera había una trampa de la misma dimensión de un puñetazo se paró las dos mitades y apareció un agujero un foso enorme al que rodeaba una escalera sin barandilla y los que se inclinaron en el borde vieron en el fondo a algo vago y espantoso un ser humano estaba acostado en el suelo bajo una larga cabellera que se confundía con las pieles de animal que le cubrían la espalda se levantó su frente tocaba una reja empotrada horizontalmente y de cuando en cuando desaparecían las profundidades de su antro el sol hacía brillar la punta de las tiaras y el pombo de las espadas calentaba demasiado las losas y unas palomas volaban desde los frisos y revoloteaban sobre el patio era la hora en que Manei les arrojaba habitualmente el grano se hallaba en cuclillas delante del tetrarca que estaba de pie junto a Vitellio los galileos los sacerdotes y los soldados formaban círculos detrás de ellos todos callaban angustiados por lo que iba a suceder lo primero fue un gran suspiro lanzado por una voz cavernosa Herodías lo oyó desde el otro lado del palacio fascinada se abrió paso entre la multitud y se quedó escuchando con una mano en el hombro de Manei y el cuerpo inclinado la voz se elevó hay de vosotros fariseos y saduceos raza de víboras odres inflados símbolos retumbantes reconocieron la voz de Iacanán circuló su nombre y acudió más gente hay de ti oh pueblo y de los traidores de Judá los borrachos de Efraín los que habitan en el valle fértil y los que se tambalean con los vapores del vino que se disipen como el agua que corre como la babosa que disuelve al pisarla como el feto que no nace tú Moab tendrás que refugiarte en los cipreses como los pájaros en las cavernas como los jerbos las puertas de tus fortalezas serán rotas con más facilidad que cascaras de nuez las murallas se derrumbarán las ciudades arderán y el azote del eterno no se detendrá revolverá vuestros miembros y vuestra sangre como la lana en la cuba del tintorero os desgarrará como un rastrillo nuevo desparramará por las montañas todos los pedazos de vuestra carne ¿a qué conquistador se refería? ¿era Vitellio? solo los romanos podían realizar ese exterminio se oyeron lamentos basta basta que termine y ahó Canán continuó en voz más alta los niños se arrastrarán por las cenizas junto al cadáver de su madre por la noche irán a buscar el pan entre los escombros a riesgo de encontrar las espadas los chacales se disputarán las osamentas en las plazas públicas donde al anochecer conversaban los viejos tus vírgenes tragándose sus lágrimas tocarán la cita en los festines del extranjero y tus hijos más valientes se encorvarán la espalda desollada por cargas demasiado pesadas el pueblo volvía a ver los días de su exilio todas las catástrofes de su historia eran las palabras de los antiguos profetas y ah y ahó Canán las pronunciaba una tras otra como si asestara fuertes golpes pero pero de pronto la voz se fue haciendo suave armoniosa y cantante anunciaba una manumisión esplendores celestes al recién nacido con un brazo en la caverna del dragón oro en vez de arcilla y el desierto floreciendo como una rosa lo que ahora vale sesenta quicares no costará ni un óvolo fuentes de leche brotarán de las rocas se dominará en los lagares con el estómago lleno cuando vendrás tú a quien espero de antemano todos los pueblos se arrodillan a tu dominio será eterno hijo de David el tetrarca retrocedió pues la existencia de un hijo de David le ultrajaba como una amenaza la oca anán le increpó por su realeza no hay más rey que el eterno gritó y le reprochó sus jardines sus estatuas sus muebles de marfil como el impío a cap antipas rompió el cordelito del sello que llevaba colgado en el pecho y lo lanzó al foso ordenándole que callara la voz replicó gritaré como un oso como un asno silvestre como una mujer que pare el castigo lo tiene ya en tu incesto Dios te aflige con la esterilidad del mulo se oyeron risas parecidas al chapoteo de las olas videlio se obstinaba en quedarse el intérprete en tono impasible repetía en el idioma de los romanos todas las injudias que y aocanán rugía en el suyo el tetrarca y erodía se veían obligados a soportar las dos veces él jadeaba mientras ella observaba estupefacta al fondo del pozo el hombre terrible levantó la cabeza y haciendo los barrotes pegó a ellos el rostro que parecía un matorral en el que brillaban dos ascuas ah eres tú jezabel te apoderaste de tu corazón con el crujido de tu calzado relinchabas como una yegua dispusiste tu lecho en los montes para realizar tus sacrificios el señor te arrancará los zarcillos de las orejas tus vestidos de púrpura tus velos de lino los anillos de tus brazos las hojarcas de tus pies las pequeñas medias lunas de oro que tiemblan en tu frente los espejos de plata los abanicos de plumas de avestruz los chapines de nácar que elevan tu estatura el brillo de tus diamantes los perfumes de tu cabello la pintura de tus uñas todos los artificios de tu voluptuosidad y faltarán piedras para lapidar a la adúltera Herodías buscó a su alrededor con la mirada a alguien que la defendiera los fariseos bajaban hipócrimamente la vista los saduceos volvían la cabeza pues temían ofender al procónsul Antipas parecía morir la voz se hacía más fuerte se extendía rodaba con desgarramiento de trueno y al repetir la hélico de las montañas fulminaba Macaerus con rayos multiplicados Arrójate en el polvo hija de Babilonia haz moler la harina quítate el ceñidor desátate el calzado arremángate y pasa los ríos tu vergüenza será descubierta tu oprobio será visto tus sollozos te romperán los dientes el eterno aborrece el hedor de tus crímenes maldita maldita revienta como una perra la trampa se cerró y cayó la cubierta Manahey quería estrangular a Iaucanán Herodías desapareció los fariseos estaban escandalizados Antipas entre ellos se justificaba sin duda dijo Eleazar es lícito casarse con la esposa de un hermano pero Herodías no era viuda y además tenía un hijo lo que constituye una abominación error error objetó el saduceo Jonatás la ley condena esos matrimonios pero no los prohíbe por completo no importa son muy injustos conmigo dijo Antipas pues al fin y al cabo Absalón se acostaba con las mujeres de su padre Judá con su nuera Amón con su hermana y Lot con sus hijas Aulio que había estado durmiendo se presentó en aquel momento cuando le enteraron del asunto aprobó al tetrarca no debían preocuparse por semejantes tonterías y se rió mucho de la reprobación de los sacerdotes y del enfurecimiento de Laocanán Herodías se volvió hacia él desde la escalinata te equivocas señor dijo y Laocanán ordena al pueblo que no pague los impuestos ¿Es verdad eso? preguntó inmediatamente el publicano Las respuestas fueron en general afirmativas y el tetrarca las confirmó Vitellio pensó que el preso podía huir y como el comportamiento de Antipas le parecía sospechoso apostó centinelas en las puertas a lo largo de las murallas y en el patio luego fue a ver su alojamiento los representantes de los sacerdotes lo acompañaron sin referirse al cargo del sacrificador cada uno de ellos expuso sus motivos de queja todos le importunaban y los despidió apenas se fue Jonatás Vitellio vio una almena de Antipas conversando con un hombre de cabellera larga y la túnica blanca un esenio y sintió haberle defendido una reflexión había consolado al tetrarca la Ocanan no dependía ya de él pues los romanos lo tomaban a su cargo que alivio Fanuel se paseaba en aquel momento por el camino de Ronda lo llamó y señalando a los soldados dijo son los más fuertes no puedo ponerlo en libertad yo no tengo la culpa el patio estaba desierto los esclavos descansaban en el enrojecimiento del cielo que inflamaba el horizonte los menores objetos perpendiculares se destacaban en negro Antipas distinguía a las salinas en el otro extremo del mar muerto pero no veía ya las tiendas de los árabes se habían ido acaso salía a la luna y su corazón se apaciguaba Fanuel abatido permanecía con el mentón sobre el pecho por fin reveló lo que tenía que decir desde el comienzo del mes estudiaba el cielo antes del alba la constelación de Perseo se hallaba en el cénit Acala apenas se mostraba alcohol brillaba menos y mira Coeti había desaparecido de ello auguraba la muerte de un hombre importante esa misma noche en Macairus ¿quién? Viterio estaba bien defendido no ejecutarían a Iaocanán por consiguiente soy yo pensaba el tetrarca tal vez volverían los árabes descubriría el proconsul sus relaciones con los partos sicarios de Jerusalén acompañaban a los sacerdotes y llevaban puñales bajo la ropa el tetrarca no dudaba de la ciencia de Fanuel se le ocurrió la idea de recurrir a Herodías sin embargo la odiaba pero ella le daría valor y además no estaban rotos todos los lazos del hechizo que había experimentado en otro tiempo cuando entró en su habitación humeaba el cianamomo en una fuente de pórfido y se veían dispersos polvos ungüentos gasas parecidas a nubes y bordados más livianos que plumas nada dijo de la predicción de Fanuel ni de su temor a los judíos pues ella le habría acusado de cobardía solamente habló de los romanos Vitelio no le había confiado sus planes militares lo suponía amigo de Cayo que mantenía frecuentes relaciones con Agripa y lo desterrarían o tal vez lo ahorcarían Herodías con una indulgencia desteñosa trató de tranquilizarlo por fin sacó de un confercillo una medalla rara adornada con el perfil de Diverio eso bastaría para hacer que palidecieran los lectores y se desvanecieran las acusaciones Antipas conmovido de agradecimiento le preguntó cómo había obtenido esa medalla me la dieron contestó Herodías desde detrás de una cortina situada frente a ellos salió un brazo desnudo un brazo joven y encantador como si hubiese sido torneado en marfil por policleto de una manera un poco torpe y no obstante graciosa se movió en el aire para recoger la túnica olvidada en un escabel junto a la pared una anciana se la entregó en silencio apartando la cortina el tetrarca recordó sin proponérselo algo que no podía precisar es tuya esa esclava preguntó qué te importa respondió Herodías los invitados llenaban la sala del festín tenía tres naves como una basílica separada por columnas de madera de Alguinimum con capiteles de bronce cubiertos de esculturas dos galerías con hileras de ventanas se apoyaban en ellas y una tercera con filigrana de oro se encorvaba en el fondo frente a un enorme arco de bóveda que se abría en el otro extremo había candelabros encendidos en las mesas alineadas en toda la longitud de las naves y formaban como matorrales de fuego entre las copas de loza pintada los platos de cobre los cubos de nieve y los racimos de uvas pero esas claridades rojizas que iban perdiendo poco a poco a causa de la ea altura del techo y a través de las ramas brillaban puntos luminosos que parecían estrellas por la abertura de la gran puerta se veían antorchas en las azoteas de las casas pues Antipas festejaba a sus amigos a su pueblo y a todos los que se presentaran esclavos vigilantes como perros y calzados con sandriales de fieltro iban de un lado a otro conduciendo bandejas la mesa proconsular ocupaba bajo la tribuna dorada un estado de tablas de sicómoro tapices de Babilonia formaban a su alrededor una especie de pabellón en tres lechos de marfil uno enfrente y dos a los lados se hallaban Bitelio su hijo Aulio y Antipas el proconsul cerca de la puerta a la izquierda Aulio a la derecha y el tetrarca en el centro vestía un pesado manto negro cuya trama desaparecía bajo las aplicaciones de colores tenía las mejillas pintadas la barba en abanico y polvo de azul de cobalto en el cabello sujeto por una diadema de piedras preciosas Bitelio conservaba azuta alí de púrpura que descendía en diagonal sobre una toga de lino Aulio se había hecho anudar a la espalda las mangas de su túnica de seda violeta bordada con hojuelas de plata los bucles de su cabello formaban pisos y un collar de zafiros brillaba en su pecho graso y blanco como el de una mujer junto a él en una estera y con las piernas cruzadas se hallaba un niño muy bello que sonreía constantemente lo había visto en las cocinas no podía prescindir de él y como le era difícil recordar su nombre caldeo le llamaba sencillamente el asiático de vez en cuando se recostaba en el triciclo y entonces sus pies descanso dominaban la reunión en ese lado estaban los sacerdotes y los funcionarios de antipas los habitantes de jurusalén y los notables de las ciudades griegas y debajo del procónsul marcelo con los publicanos los amigos del tetrarca los personajes de cana tolemaida y jericó luego mezclados montañeses del líbano veteranos de herodes doce tracios un galo dos germanos cazadores de gasetas pastores de idumea el sultán de palmira marineros de esión gaber cada uno rociaban con gálvano e incienso combinación reservas a los usos del templo aulio se frotó con ella los sobacos y antipas le prometió con todo un cargamento de tres cuévanos de ese verdadero bálsamo que había sido causa de que cleopatra codiciase la palestina un capitán de su guarnición de tiberiades recién llegado se colocó detrás de él para informarle del acontecimiento extraordinario pero su atención se dividía entre el procónsul y lo que se decía en las mesas vecinas en ella se hablaba de yao canán y de las personas de su especie Simón de Quirión lavaba los pecados con fugo cierto Jesús es el peor de todos exclamó Eleazar que histrión infame detrás del tetrarca se levantó un hombre pálido como la orla de su clámide bajó del estrado y gritó a los fariseos mentis Jesús hace milagros antipas deseaba verlo y le dijo debías haberlo traído infórmanos el hombre contó que él Jacob tenía una hija enferma y fue a Cafarnaún para suplicar al maestro que la curase el maestro respondió vuelve a tu casa está curada y la encontró en la puerta pues se había levantado de la cama cuando el lobón del reloj del sol del palacio marcaba la hora tercia el instante mismo en que él se acercaba a Jesús los fariseos los fariseos objetaron que ciertamente existían prácticas hierbas poderosas allí mismo en Macarus se encontraba a veces el baharás planta milagrosa que hace invulnerable pero curar sin ver ni tocar era imposible a menos que Jesús utiliza hacia los demonios y los amigos de Antipas los notables de Galilea repitieron moviendo la cabeza los demonios evidentemente Jacob de pie entre su mesa y la de los sacerdotes callaba en actitud altiva y bondadosa le intimaban para que hablase justifica el poder de Jesús se encogió de hombros y en voz baja lentamente como asustado de sí mismo preguntó ¿no sabéis pues que es el Mesías? todos los sacerdotes se miraron y Viterio pidió que le explicasen esa palabra su intérprete tardó un minuto en responder llamaban así a un libertador que les aportería el disfrute de todos los bienes y el dominio de todos los pueblos algunos llegaban a sostener que serían dos al primero lo vencerían Gog y Magog demonios del norte pero el otro exterminaría al príncipe del mal y desde hacía siglos lo esperaban de un momento a otro los sacerdotes se pusieron de acuerdo y Eleazar tomó la palabra ante todo el Mesías sería hijo de David y no de un carpintero confirmaría la ley y aquel lazareno la atacaba y argumento más fuerte debía precederle la venida de Elías Jacob repitió pero Elías ya ha venido Elías Elías repitía la multitud hasta el otro extremo de la sala todos veían con la imaginación a un anciano bajo un vuelo de cuervos al rayo encendiendo un altar a los pontífices idólatras arrojados a los torrentes y en las tribunas las mujeres pensaban en la vida de Sarepta Jacob se cansaba de repetir que él lo conocía que lo había visto y el pueblo también su nombre entonces gritó con todas sus fuerzas y ahó Canán Antipas se recostó como si le hubieran golpeado en pleno pecho los saduceos saltaron sobre Jacob Eleazar peroraba para hacerse escuchar cuando se restableció en silencio se envolvió en su manto y como un juez inició un interrogatorio puesto que el profeta ha muerto unos murmullos le interrumpieron se creía únicamente que Díaz había desaparecido se volvió contra la multitud y continuó el interrogatorio ¿crees que ha resucitado? ¿por qué no? contestó Jacob los saduceos se encogieron de hombros Jonatás podía exageradamente sus ojitos y se esforzaba por reír como un bufón nada tan necio como la pretensión de que el cuerpo ha de vivir eternamente y declamó para el procónsul este verso de un poeta contemporáneo pero Aulio se ha inclinado en el borde del trilinio con la frente sudorosa el rostro verde y los puños sobre el estómago los saduceos fingieron un plan de sobresalto al día siguiente les concedieron el derecho a sacrificar Antipas simuló desesperación y Vitelio permaneció impasible sin embargo su angustia era sincera y violenta pues con su hijo perdía su fortuna Aulio no había acabado de vomitar cuando quiso volver a comer que me den raspaduras de mármol exquisitos de naxos agua del mar cualquier cosa y si tomase un baño masticó nieve y luego vacilante entre una conserva de comajén y unos mirlos rosados se decidió por zapallo en dulce el asiático lo contemplaba pues creía que esa capacidad para engullir indicaba un ser prodigioso y de raza superior sirvieron riñones de toro lirones ruiseñores picadillo en hojas de pampano mientras los sacerdotes discutían sobre la resurrección Ammonio discípulo de Filón el platónico los jugaba estúpidos y así se lo decía a unos griegos que se burlaban de los oráculos Marcelo y Jacob se habían juntado el primero narraba el segundo dicha que le había causado el bautismo de Mitra y Jacob le instaba a seguir a Jesús los vinos de palmera y de tamarisco los de safet y de piblos corrían en las anforas de las cráteras de las cráteras a las copas y de las copas a las cargantas se charlaba y los corazones se expansionaban y así aunque judío no ocultaba su aduración de los planetas un mercader de afaca deslumbraba a los nómadas detallándoles las maravillas del templo de Hierápolis y ellos le preguntaban cuánto costaría la peregrinación hasta ese templo otros se atenían a su religión nativa un germano casi ciego cantó un himno celebrando el promontorio de Escandinavia donde los dioses aparecen con los rostros radiantes y los naturales de Sikkan no comían tórtolas por deferencia a la paloma acima muchos conversaban de pie en el centro de la sala y el vaho de los alientos con el humo de los condelabros formaba una niebla en el aire Fanuel pasó a lo largo de las paredes venía de examinar una vez más el infierno pero no avanzó hasta el tetrarca porque temía las manchas de aceite para los esenios que eran de gran impurificación unos golpes resonaron en la puerta del castillo ahora ya se había que y a Ocanan se hallaba allí preso unos hombres con la torcha subían por el sendero una masa negra hormigada en el barranco y de vez en cuando gritaban ¡Yao Canan! ¡Yao Canan! Él trastorna todo dijo Jonatas no habrá dinero si continúa añadieron los fariseos y se oyeron recriminaciones protégenos que se termine con él abandonas la religión eres impío como todos los herodes menos que vosotros replicó Antipas fue mi padre quien edificó vuestro templo entonces los fariseos los hijos de los proscritos y los partidarios de los matatías acusaron al tetrarca de los crímenes de su familia tenían el cráneo puntiagudo la barba erizada las manos débiles y malignas o la cara chata gruesos ojos redondos y aspecto de perros de presa una docena escribas y sirvientes de los sacerdotes alimentados con las obras de los holocaustos se lanzaron hasta el pie del estrado y amenazaron con cuchillos a Antipas que los arrengaba mientras los saduceos lo defendían flojamente el tetrarca vio a Manasi y le hizo seña para que se fiara Vitelio indicaba con su presencia de ánimo que aquellas cosas no le alentaban los fariseos sin abindanar sus triclinios fueron presa de pronto de un furor demoníaco y rompieron los platos que tenían delante les habían servido el guiso preferido de mecenas de asno salvaje un alimento inmundo aulio se burló de ellos a cuenta de la cabeza de asno a la que según se decía tributaban honores y lanzó otro sarcasmo sobre su antipatía por la carne de cerdo sin duda era porque ese gordo animal había matado a su vaco y ellos amaban demasiado el vino puesto que en su templo se había descubierto una viña de oro los sacerdotes no comprendían sus palabras fincas de origen galileo se negó a traducirlas en vista de ellos se desbordó la ira de aulio tanto más porque el asiático atemorizado había desaparecido y la comida desgrabada los manjares eran vulgares y no estaban disfrazados suficientemente se calmó al ver rabos de ovejas sirias que son paquetes de grasa la índole de los judíos horrorizaba a Vitelio su dios podía ser muy bien Boloch altares dedicados al cual había encontrado en el camino y recordaba los sacrificios de niños así como lo que se decía del hombre al que engordaban misteriosamente a su corazón de latino le desgradaba su intolerancia su furor iconoclasta su obstinación brutal el procónsul quería irse pero aulio se negó con la toca bajada hasta las caderas y hacía detrás de un montón de víveres demasiado repleto para comerlos pero obstinado en no dejarlos la exaltación de la gente aumentaba se entregaban a proyectos de independencia y recordaban la gloria de Israel todos los conquistadores habían sido castigados antígono graso varo miserables gritó el porcón su pues entendía el idioma siríaco y su intérprete sólo servía para darle más tiempo para responder antipas se apresuró a sacar la medalla del emperador y al tiempo que lo observaba tembloroso la presentó del lado de la imagen las puertas de la tribuna de oro se abrieron de pronto y el resplandor de los sirios rodeada por sus esclavas y entre festones de anémonas apareció Herodías tocaba con una mitra asiria sujeta a la frente con un barboquejo la cabellera en espirales extendida sobre un peplo escarlata hendido a lo largo de las mangas dos monstruos de piedra semejantes a los del tesoro de los sadridas se alzaban a los lados de la puerta y hacían que se pareciese a cibeles acompañada por sus leones desde lo alto de la balustrada que dominaba Antipas y con una patera en la mano gritó larga vida al César este homenaje fue repetido por Viterio Antipas y los sacerdotes pero del fondo de la sala llegó un murmullo de sorpresa y de admiración había entrado una joven bajo un velo azulado que le ocultaba el pecho y la cabeza se distinguían los arcos de sus ojos las calcedonias de sus orejas y la blancura de su piel le cubría los hombros un paño de seda tornasolada sujeto a la cintura por un ceñidor de orfebrería sus calzones negros estaban sembrados de mandrágoras y de una manera indolente hacía crujir sus venudas pantuflas de plumón de colibrí en lo alto del estrado se quitó el velo era herodías tal como había sido en su juventud luego comenzó a danzar sus pies se adelantaban el uno al otro al ritmo de la flauta y de un par de crótalos sus brazos torneados llamaban a alguien que huía siempre ella lo perseguía más ligera que una mariposa como una psique curiosa como un alma vagabunda y parecía a punto de volar los sonidos fúnebres de la gringra reemplazaron a los crótalos a la esperanza seguía el abatimiento las actitudes de la joven expresaban suspiros y toda su persona tan languidez que no se sabría si lloraba un dios o moría acariciada por él con los ojos entornados retorcía la cintura balanceaba el vientre con ondulaciones de oleaje hacía temblar los senos pero su rostro permanecía inmóvil y sus pies no se detenían Viteleo la comparó con Menster al pantominio Aulio seguía vomitando el tetrarca se sumía en un ensueño y ya no pensaba en erodías creía verla junto a los saduceos la visión se alejó pero no era una visión erodías había hecho educar lejos de Machairus a su hija Salomé para que el tetrarca la amara y la idea era buena ahora estaba segura de ello luego vino el arrebato de amor que quiere ser satisfecho la joven bailó como las sacerdotistas de la India como las nubias de las cataratas como las vacantes de Lidia se inclinaba hacia todos lados como una flor a la que azota la tempestad los brillantes de sus orejas resaltaban el paño de su espalda se trasnasolaba de sus brazos sus pies y sus ropas brotaban chispas invisibles que inflamaban a los hombres cantó un garpa y la multitud la acogió con aclamaciones sin doblar las rodillas separando las piernas se encorvó tanto que su mentón rozó el piso y los nómadas habituados a la abstinencia los soldados romanos expertos en orgías los publicanos ávaros los viejos sacerdotes agriados por las disputas todos dilatando las aletas del nariz palpitaban de deseo luego giró alrededor de la mesa de antipas frenéticamente como el rombo de las hechiceras y con una voz que entrecortaban sollozos de voluptuosidad a él le decía ven ven ella seguía girando los tímpanos sonaban hasta estallar la multitud aullaba pero el tetrarca gritaba con más fuerza ven ven cafarnaún será tuya y también la llanura del tiberiades y mis ciudadelas la mitad de mi reino ella se puso boca abajo apoyada en las manos y los pies en el aire y así recorrió en el estrado como un gran escarabajo de pronto se detuvo su nuca y sus vértebras formaban ángulo recto los forros de colores que le envolvían las piernas le pasaban sobre el hombro como arco iris y llegaban hasta su rostro a un codo del suelo tenía los labios pintados las cejas muy negras los ojos casi terribles y las gotitas de su frente parecían rocíos sobre mármol blanco ella no hablaba se miraban en la tribuna sonó un chasquido de dedos la joven subió a ella reapareció y se seando un poco pronunció en tono infantil estas palabras quiero que me des en una bandeja la cabeza de había olvidado el nombre pero añadió sonriendo la cabeza de yaocanán el tetrarca se desplomó abatido estaba obligado por su palabra y el pueblo esperaba pero la muerte que le habían predicho al aplicarse a otro tal vez evitaba la suya si yaocanán era verdaderamente elías podía eludirla si no lo era el homicidio no tenía importancia Mané estaba a su lado y comprendió su intención Viterio lo llamó para comunicarle la contraseña de los centinelas que guardaban el foso aquello era un alivio un minuto después todo habría terminado pero Mané no se apresuró a cumplir su tarea volvió pero muy agitado desde hacía cuarenta años ejercía la función de vertugo era él quien había ahogado a Aristóbulo estrangulado a Alejandro quemado vivo a Matatías y decapitado a Zóximo Papo José y Antípater pero no se atrevía a matar a Iaconán le castañaban los dientes y le temblaba todo el cuerpo había visto delante del foso al gran ángel de los samaritanos completamente cubiertos de ojos y brandiendo una espasa inmensa roja y dentellada como una llama dos soldados llevados como testigos podían confirmarlo nada habían visto a los soldados salvo un capitán judío que se lanzó sobre ellos y que ya no vivía el furor de Herodías se desbordó en un torrente de injurias populacheras y crueles se rompió las uñas en la reja de la tribuna y los dos leones esculpidos parecían morderle los hombros y rugir como ella Antipas la imitó y los sacerdotes los soldados los fariseos y todos reclamaban una venganza mientras los otros se indignaban porque se les demoraba un placer Mané salió ocultándose la cara a los invitados les pareció que pasaba más tiempo que la primera vez y se aburrían de pronto resonó en los corredores un ruido de pasos el malestar se hacía intolerable la cabeza llegó y Mané la hacía por el cabello en el extremo del brazo orgulloso por los aplausos la colocó en una bandeja y la presentó a Salomé la joven subió rápidamente a la tribuna muchos minutos después la cabeza fue traída nuevamente por la anciana que el tetrarca había visto por la mañana en la azotea de una casa y luego en la habitación de Herodías Antipas retrocedió para no verla Vitelio le lanzó una mirada indiferente Mané bajó del estrado la mostró a los capitanes romanos y acto seguido a todos los que comían en aquel lado la examinaron la hoja afilada del instrumento al deslizarse de arriba abajo había cortado ligeramente la mandíbula una convulsión estiraba las comisuras de la boca sangre cuajada ya salpicaba la barba los párpados cerrados estaban pálidos como conchas y los candelabros de alrededor los iluminaban la cabeza llegó a la mesa de los sacerdotes un fariseo la invirtió con curiosidad y Mané después de volver a enderezarla la colocó delante de Aulio que despertó por la apertura de las pestañas las pupilas muertas y las pupilas apagadas parecieron decirse algo corrieron lágrimas luego Mané la presentó a Antipas y por las vejillas del tetrarca las antorchas se apagaron los invitados se fueron y en la sala sólo quedó Antipas con las manos plagadas y las sienes contemplando la cabeza cortada mientras Fanuel de pie en medio de la gran nave murmuraba oraciones con los brazos abiertos en el momento en que salía el sol dos hombres enviados hacia tiempo por Iaocanán se presentaron con la respuesta tan esperada la entregaron a Fanuel que se quedó embelezado luego les mostró el objeto lúgubre depositado en la bandeja los restos del festín uno de los hombres dijo consuélate ha descendido entre los muertos para anunciar a Cristo el esenio comprendió entonces las palabras para que él crezca yo tengo que empequeñecerme y los tres tomaron la cabeza de Iaocanán y se fueron por el lado de Galilea como pesaban mucho la llevaban alternativamente fin Un corazón sencillo de Gustav Flaubert es un cuento ambientado en la época del autor y asociado a Madame Bovary en la historia de una modesta sirviente en la Normandía rural del siglo XIX un aspecto muy interesante de este cuento es la fortaleza y la capacidad para sobreponerse al dolor que tiene su protagonista llamada Felicidas un hombre un tanto irónico pues su vida transcurre de desgracia en desgracia y ya vamos a dar comienzo espero que te guste El corazón sencillo por Gustav Flaubert A lo largo de medio siglo las burguesas de Pontrevec le envidiaron a Madame Aubain su criada felicidad por cien francos al año guisaba y hacía el arreglo de la casa lavaba planchaba sabía embridar un caballo engordar las aves de corral mazar la manteca y fue siempre fiel a su ama que sin embargo no siempre era una persona agradable Madame Aubain se había casado con un mozo guapo y pobre que murió a principios de 1809 dejándole dos hijos muy pequeños y algunas deudas entonces Madame Aubain vendió sus inmuebles menos la finca de Tuquettes a la que Grefos que rentaban a lo sumo cinco mil francos y dejó la casa en de Saint-Bélin para vivir en otra menos dispendiosa que había pertenecido a sus antepasados y estaba detrás del mercado esta casa revestida de pizarra se encontraba entre una travesía y una callecita que iba a parar al río en el interior había desigualdades de nivel que hacían tropezar un pequeño vestíbulo separaba la cocina de la sala donde Madame Aubain se pasaba el día entero sentada junto a la ventana en un sillón de paja alineadas contra la pared pintadas de blanco ocho sillas de caoba un piano viejo soportaba bajo un barómetro una pirámide de cajas y carpetas a uno y otro lazo de la chimenea de mármol amarillo y de estilo Luis XV dos butacas tapizadas el reloj en el centro representaba un templo de vesta y todo el aposento olía un poco a humedad pues el suelo estaba más bajo que la huerta en el primer piso en primer lugar el cuarto de Madame muy grande empapelado de un papel de flores pálidas y presidiendo el retrato de Monsieur en Atavio de Petimetre esta sala comunicaba con otra habitación más pequeña en la que había dos cunas sin colchones después venía el salón siempre cerrado y abarrotado de muebles cubiertos con fundas de algodón seguía un pasillo que conducía un gabinete de estudio libros y papeles guarnecían los estandes de una biblioteca de dos cuerpos que circundaba una gran mesa escritorio de madera negra los dos paneles en esconce desaparecían bajo dibujos de pluma paisajes al aguache y grabados de audran recuerdos de un tiempo mejor y de un lujo que se había esfumado en el segundo piso una claraboya iluminaba el cuarto de felicidad que daba a los prados felicidad se levantaba al amanecer para no perder misa y trabajaba hasta la noche sin interrupción después terminada la cena en orden la vajilla y bien cerrada la puerta tapaba los tizones con la ceniza y se dormía ante la lumbre con el rosario en la mano nadie más tenaz que ella en el regateo en cuanto en cuanto a la limpieza sus relucientes caserolas eran la desesperación de las demás criadas ahorrativa comía despacio y recogía con el dedo las migajas del pan caída sobre la mesa un pan de doce libras cocido expresamente para ella y que le duraba veinte días en toda la estación llevaba un pañuelo de indiana sujeto a la espalda con un imperdible un gorro que le cubría el pelo medias grises refajo encarnado y encima de la blusa un delantal con peto como las enfermeras del hospital tenía la cara enjuta y la voz chillona a los veinticinco años le echaban cuarenta desde los cincuenta ya no representó ninguna edad y siempre silenciosa erguido el talle y mesurado los ademanes parecía una mujer de madera que funcionara automáticamente había tenido como cualquier otra su historia de amor su padre un albañil se había matado al caerte un andamio luego murió su madre sus hermanas se dispersaron la recogió un labrador y la puso de muy pequeña a guardar las vacas en el campo tiritaba vestida de harapos bebía tumbada boca abajo el agua de los charcos le pegaban por la menor cosa y acabaron echándola por un robo de treinta sueldos que no había cometido entró en otra alquería llegó en ella a moza de corral y como como daba gusto a los amos los compañeros de faena le tenían envidia una tarde del mes de agosto tenía entonces dieciocho años la llevaron a la romería de Colerville se quedó pasmada estupefacta por el estruendo de los rascatripas las luces en los árboles la variedad abigarrada de los trajes los encajen las cruces de oro aquella masa de gente soltando todos a la vez se mantenía apartada modestamente cuando un mozo muy atildado y que fumaba en pipa apoyado de codos en la barra de un toldo se acercó a invitarla a bailar la convidó a sidra a café a galletas le regaló un pañuelo y creyendo que la moza le correspondía se ofreció a acompañarla a la orilla de un campo de avena la tumbó brutalmente felicidad se asustó y empezó a gritar el mozo escapó otra tarde en la carretera de beamont felicidad quiso adelantar a un gran carro de hierba que iba despacio y ya rozando las ruedas reconoció a Teodoro el mozo la abordó tranquilamente diciendo que tenía que perdonarle porque era culpa de la bebida felicidad no supo que contestar y estuvo por echar a correr enseguida Teodoro habló de las cosechas y de notables del municipio pues su padre se había ido a Colevilla a la finca de Lecox de modo que ahora eran vecinos exclamó la muchacha el mozo añadió que deseaban casarle pero él no tenía prisa y esperaba una mujer que le gustara felicidad bajó la cabeza Teodoro le preguntó si pensaba casarse respondió ella sonriendo que estaba mal burlarse no no te lo juro y con el brazo izquierdo le rodeó la cintura la muchacha andaba sostenida por aquel brazo acortaron el paso el viento era suave brillaban las estrellas oscilaba ante ellos la enorme carretada y los cuatro caballos arrastrando los cascos levantaban polvo después sin que lo mandaran doblaron a la derecha él la besó otra vez ella se perdió en la oscuridad la semana siguiente Teodoro llegó a obtener citas se encontraban al fondo de los patios detrás de la pared debajo de un árbol solitario felicidad no era inocente como las señoritas los animales la habían enseñado pero la razón y el instinto de la honra le impidieron caer esta resistencia exasperó el amor de Teodoro hasta tal punto que para satisfacerlo o quizá inocentemente le propuso casarse con ella felicidad no acababa de creerlo Teodoro le hizo grandes juramentos al poco tiempo confesó una cosa desagradable el año anterior sus padres le habían comprado un sustituto pero cualquier día podrían volver a llamarle la idea de ir al servicio le espantaba esta cobardía fue para felicidad una prueba de cariño el suyo se duplicó se escapaba por la noche y el llegar a la cita Teodoro la torturaba con sus acaloramientos y su porfía finalmente le anunció que iría él mismo a la jefatura a enterarse y le diría el resultado el domingo siguiente entre las once y las doce de la noche llegado el momento felicidad corrió al encuentro del novio en su lugar encontró a un amigo de Teodoro el amigo le dijo que no debía volver a verle para librarse del servicio Teodoro se había casado con una vieja muy rica Madame Lebusseis de Truquets fue un dolor desmesurado se tiró al suelo rompió a gritar invocó a Dios y estuvo gimiendo completamente sola en medio del campo hasta el amanecer después volvió a la alquería dijo que pensaba marcharse y pasado un mes le dieron la cuenta envolveó todo su equipaje en un pañuelo y se fue a Pontlebeck delante de la posada preguntó a una señora con toca de viuda y que precisamente buscaba una cocinera la muchacha no sabía gran cosa pero parecía tener tan buena voluntad y tan pocas exigencias que Madame Aubain acabó por decir bueno te tomo al cabo de un cuarto de hora felicidad estaba instalada en la casa de Madame Aubain al principio vivió como temblando por la impresión que le causaban el señorío de la casa y el recuerdo de Messier planeando sobre todo Pablo y Virginia el uno de siete años la otra de cuatro no cumplidos le parecían hechos de una materia preciosa los cargaba a caballo sobre la espalda y Madame Aubain le prohibió besarlos a cada paso lo que le dolió sin embargo estaba contenta la apacibilidad del medio había disipado su tristeza todos los jueves iban unos amigos a jugar una partida de Boston felicidad preparaba de antepano las cartas y las rejillas llegaban a las ocho en punto y se marchaban antes de las once todos los lunes por la mañana el chamarilero que vivía debajo de la avenida exponía en el suelo sus chatarras después la localidad se llenaba de un ronroneo de voces en el que se mezclaban relinchos de caballos validos de corderos grullidos de cerdos con el traqueteo seco de los carros en la calle al mediodía en lo animado del mercado aparecía en la puerta un viejo campesino de elevada estatura la gorra echada hacia atrás la nariz ganchuda era Robelín el colono de los grifús al poco tiempo llegaba a llevar el granjero de tuquets pequeño gordo colorado con chaqueta gris y polainas armadas de espuelas los dos traían a lama gallinas o quesos felicidad descubría invariablemente sus marrullerías y a ellos se iban llenos de respeto a felicidad en épocas indeterminadas Madame Aubain recibía la visita del marqués de Gremanville un dios suyo arruinado por la mala vida y que vivía en Falais del último pedazo de tierra que le quedaba se presentaba siempre a la hora de comer con un horrible caniche que ensuciaba con las patas todos los muebles a pensar de sus esfuerzos por parecer un caballero hasta el punto de llevarse la mano al sombrero cada vez que decía mi difunto padre la costumbre lo podía se servía de beber vaso tras vaso y soltaba desvergüenzas felicidad le empujaba afuera no sin miramientos ya ha bebido bastante Monsieur de Gremanville hasta otra vez y cerraba la puerta se la abría con gusto a Monsieur Bouraise antiguo procurador su corbata blanca y su caldice la chorrera de la camisa la amplia levita parta la manera de sorber el rapé doblando el brazo toda su persona le producía ese pasmo que nos causa el espectáculo de los hombres extraordinarios como administraba las propiedades de Madame se encerraba con ella durante horas en el gabinete de Messier y siempre tenía miedo de comprometerse respetaba muchísimo a la magistratura tenía sus pretensiones de saber latín para enseñar a los niños de manera agradable les regaló una geografía en estampas que representaban diferentes escenas del mundo de los antropófagos con plumas en la cabeza un mono que se llevaba una doncella beduinos en el desierto pescadores clavando el arpón a una ballena etcétera Pablo dio felicidad a la explicación de las estampas y hasta fue su única instrucción literaria la de los niños corría a cargo de Guyot un pobre diablo empleado del ayuntamiento famoso por su buena letra y que afilaba el cortaplumas en la bota cuando hacía buen tiempo iba temprano a la finca de Grefus el partio estaba en cuesta la casa en el centro y a lo lejos se veía el mar como una mancha gris felicidad sacaba de su capacho lonchas de carne fría y almorzaban en una estancia contigo a la lechería era el único resto de la casa de recreo ya desaparecida el papel de la pared en jirones que temblaban con las corrientes de aire Madame Aubain inclinaba la frente abrumada de recuerdos los niños no se atrevían a hablar pero idos a jugar les decían y escapaban Pablo subía al granero atrapaba pájaros hacia remolinos en la charca y golpeaba con un palo a los grandes toneles que resonaban como tambores Virginia daba de comer a los conejos se precipitaba para coger azulinas y al correr descubría sus pantalocitos bordados una tarde de otoño volvieron por los prados la luna en cuarto creciente alumbraba una parte del cielo y sobre las sinuosidades de Tequets flotaba como una niebla unos bueyes echados en medio del prado miraban tranquilamente pasar a aquellas cuatro personas en el tercer pastizal se levantaron algunos y la rodearon no tenga miedo dijo felicidad y murmurando una especie de romance le pasó la mano por el espinazo al que estaba más cerca el animal dio media vuelta y los otros le invitaron pero ya atravesado el pastizal siguiente oyeron un bramido formidable era un toro que por la niebla no habían visto avanzó hacia las dos mujeres Madame Aubain iba a echar a correr no 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 vayáis tan a prisa sin embargo aceleraron el paso y oían detrás de ellas un resoplar sonoro que se iba acercando las pezuñas golpearon como martillo la hierba de la pradera ahora galopaba felicidad se volvió y con ambas manos se puso a arrancar terrones y tirárselos al toro a los ojos el toro bajaba el morro sacudía los cuernos y temblaba de furia abramando horriblemente Madame Aubain en la linde del prado con sus dos pequeños alteradísima buscaba la manera de franquear el resalto felicidad seguía andando hacia atrás ante el toro y tirándole terrones de césped que le cegaban a la vez que gritaba ¡corran! ¡corran! Madame Aubain bajó a la zanja empujó a Virginia después a Pablo se cayó varias veces intentando escalar en la luz y a fuerza de valor lo consiguió el toro había arrinconado a felicidad contra una empalizada su baba le saltaba a la cara un segundo más y la destripaba a felicidad le dio tiempo a colarse entre dos estacas y el enorme animal muy sorprendido se detuvo este trance fue durante muchos años tema de conversación en Pontlebeck felicidad no se envaneció nada de su hazaña sin ocurrírsele siquiera que había hecho algo heroico su única preocupación era Virginia pues le quedó del susto una afección nerviosa y Monsieur Poupard el doctor aconsejó por los baños del mar de Truville en aquel tiempo no eran frecuentados Madame Aubain se informó consultó a Burais hizo preparativos como para un largo viaje el equipaje salió la víspera en el carro de Liebbar al día siguiente trajo dos caballos uno de ellos con una silla de mujer provista de un respaldo de terciopelo y en la que la grupa del segundo una especie de asiento formado por una capa enrollada Madame Aubain montó en el de detrás de Liebbar Felicidad se encargó de Virginia y Pablo montó el asno de Monsieur el Chaput prestado con la condición de que lo cuidaran mucho la carretera era tan mala que tardaron dos horas en recorrer los ocho kilómetros los caballos se hundían en el barro hasta las cuartillas y para salir hacían bruscos movimientos de ancas o bien tropezaban en los baches otras veces tenían que saltar en ciertos lugares la yegua de Liebar se paraba de pronto el hombre esperaba pacientemente que echar a andar de nuevo y hablaba de las personas cuyas propiedades bordeaban el camino añadiendo su historia reflexiones morales así en el centro de Tuquets al pasar bajo las ventanas rodeadas de capuchinas dijo encogiéndose de hombros ahí tenemos a una Madame Lechusset que tal vez hace tomar un mozo felicidad no oyó los caballos trotaban el burro galopaba tomaron unos por el sendero se abrió una portilla aparecieron dos muchachos y los viajeros se apearon delante del estiércol en el umbral de la puerta la tía Liebar al ver a su ama se deshizo en demostraciones de alegría le sirvió de almuerzo un solo millo callos morcilla pepitoria de gallina sidra espumosa una tarta de frutas y ciruelas en aguardiente todo ello acompañado de cumplidos a la señora que parecía mejor de salud a la señorita que se había puesto hermosa al señorito pablo que había engordado mucho sin olvidar los difuntos abuelos a los que los Liebar habían conocido pues estaban al servicio de la familia desde hacia varias generaciones la granja tenía como ellos un carácter de ansiedad las vigas del techo estaban carcomidas las paredes negras de humo los cristales grises de polvo en un aparador de roble había toda clase de utensilios jarras platos escudillas de estaño trampas de cazarropos forces para las ovejas una jeringa enorme hizo reír a los niños no había en los tres patios un solo árbol que tuviera setas al pie del tronco o una mata de muérdago en las ramas el viento había derribado varios habían retoñado por el centro y todos se doblaban bajo el peso de las manzanas las techumbres de paja que parecían terciopelo pardo y sedis igual espesor resistían a las más fuertes borrascas pero la carretería estaba en ruinas madama humain dijo que se iba a ocupar de esto y mandó renovar la guarnicionería tardaron todavía media hora en llegar a Truville la pequeña caravana se apeó para pasar los secores era un acantilado al pie del cual se veían los barcos y pasados tres minutos al final del muelle entraron en el patio de la jene de or en casa de la tía davis desde los primeros días virginia se sintió menos débil resultado del camino de aires y de la acción de los baños a falta de bañador las tomaba en camisa y su muchacha la vestía después de una garita de aduanero que utilizaban los pañistas después de comer iban con el burro más allá más allá de rosnois por la parte de nequil al principio el sendero subía entre unos terrenos ondulados como el césped de un parque luego llegaba a un alto donde alternaban los prados y las tierras labranzas en la orilla del camino entre los zarzales sobresalían los acebos acá y allá un gran árbol muerto trazaba sobre el aire azul de zigzag de sus ramas casi siempre descansaban en un prado con Deauville a la izquierda le afra a la derecha y enfrente el mar abierto el mar estaba reluciente de sol liso como un espejo tan manso que apenas se oía su burbullo piaban escondidos los gorriones y todo esto bajo la inmensa cúpula del cielo Madame Aubain sentada trabajaba en su labor de costura Virginia junto a ella trenzaba juncos felicidad escartaba flores despliego Pablo se aburría y quería marcharse otras veces pasaban en tu que se embarca en busca de conchas la marea baja dejaba al descubierto erizos moluscos medusas y los niños corrían para coger copos de espuma que llevaba el viento las olas dormidas al caer en la arena se extendían a lo largo de la playa era tan larga que se perdía de vista pero por la tarde por la parte de tierra tenía por límite las dunas que las separaban de maraíz una extensa pradera en forma de hipódromo cuando volvían por allí y a cada paso se iba agrandando Truville al pie de la ladera de Otero y con todas sus caras desiguales parecían dispersarse el alegre desorden los días de mucho calor no salían de su cuarto la deslumbrante claridad de afuera trazaba barras de luz sobre las hojas de las celosías ningún ruido en el pueblo abajo en la seda nadie este dilatado silencio acentuaba la tranquilidad de las cosas a lo lejos los martillos de los calafates taponeaban carenas y una brisa pegajosa atraía el olor del alquitrán la principal diversión era la arribada de los barcos en cuanto pasaban las balizas empezaban a zigzajear arribaban las velas hasta los dos tercios de los mástiles y con la mesana inflada como un globo avanzaban se deslizaban en el chapoteo de las olas hasta el medio del puerto donde echaban de repente el ancla enseguida el barco se arribaba al muelle los marineros descargaban por la borda montones de peces palpitantes los esperaba una fila de carros y unas mujeres con gorro de algodón se precipitaban a coger los cestos y a besar a sus hombres un día una de ellas abordó a felicidad y al poco rato entró esta muy contenta en la habitación había encontrado a una hermana y apareció Anastasia a barret casada con Leroux llevando un niño de teta en brazos de la mano derecha a otro niño y a su izquierda un grumetillo con los puños en las caderas y la boina sobre la oreja al cuarto de hora Madame Aubain la despidió los encontraban siempre cerca de la cocina o en los paseos que daban al marido no se le veía felicidad les tomó cariño les compró una manta camisas un hornillo era evidente que la explotaban esa flaqueza irritaba a Madame Aubain a la que además no le gustaban las familiaridades del sobrino pues tuteaba a su hijo y como Virginia tosía y la estación no era buena Madame Aubain volvió a Pont-le-Vecq Monsieur Boris le aconsejó sobre la elección de un colegio el de Caen tenía fama de ser el mejor a él mandaron a Pablo se despidió valiente satisfecho de ir a vivir en una casa donde habría chicos como él Madame Aubain se resignó a separarse de su hijo porque era necesario Virginia pensaba en él cada vez menos felicidad echaba en falta la bulla que metía pero vino a distraerla una ocupación a partir de Navidad llevaba todos los días a la niña al catecismo hacía en la puerta una genuflexión avanzaba bajo la alta nave entre las doce filas de lesillas abría el banco de Madame Aubain se sentaba y echaba una mirada en torno suyo los niños de la derecha las niñas a la izquierda ocupaban los asientos del coro el cura permanecía de pie junto al atril en una vidriera de apside el Espíritu Santo dominaba a la Virgen en otra estaba de rodillas ante el niño Jesús y detrás del tabernáculo un grupo tallado en madera representaba a San Miguel abatiendo al dragón el cura empezó por resumir la historia sagrada felicidad creía estar viendo el paraíso el diluvio la torre de papel las ciudades envueltas en llamas pueblos que morían ídolos derribados y de este deslumbramiento conservó el respeto al altísimo y el temor a su cólera después lloró escuchando la pasión porque le habían crucificado a él que amaba a los niños alimentaba a las multitudes curaba a los ciegos y había querido por bondad nacer en medio de los pobres sobre el estiércol de un establo en su vida se encontraban las cementeras las cosechas los lagares todas esas cosas familiares de que habría y hablaba el evangelio el paso de Dios las había santificado y abó más tiernamente a los corderos por amor del cordero a las palomas por el Espíritu Santo le costaba trabajo imaginar su persona pues no era solo pájaro sino también una llama y otras veces un halito acaso es su luz lo que revolotea por las noches en la rodilla de las charcas su aliento lo que empuja las nubes su voz lo que hace armoniosas las campanas y permanecía en adoración gozando del frescor de las paredes y de la calma de la iglesia en cuanto a los dogmas no entendía nada ni siquiera intentó entender el cura hablaba los niños recitaban felicidad acababa por dormirse y se despertaba de pronto cuando los niños se iban repiqueteando con los huecos sobre las losas de esta manera a fuerza de oírlo aprendió el catecismo pues no había tenido en la niñez una instrucción religiosa y desde entonces imitó todas las prácticas de virginia ayunando como ella confesándose cuanto a ella cuando el día del corpus hicieron un monumento la primera comunión la atormentaba de antemano se azacaneó para los zapatos para el rosario para el libro para los guantes con que temblor ayudó a la madre a vestirla durante toda la misa sintió una especie de angustia mesías buráis le impedía ver una parte del coro pero justamente enfrente el rebaño de las vírgenes con sus coronas blancas encima de los velos echados sobre la cara formaba como un campo de nieve y felicidad reconocía de lejos a su querida pequeña por el cuello más bonito y el continente más recogido sonó la campanilla se inclinaron las cabezas y hubo un silencio cuando el órgano rompió a tocar los chants y la multitud entonaron el ángel de y luego comenzó el desfile de los niños y después de ellos se levantaron las niñas paso a paso juntan las manos se dirigían al altar todo iluminado se arrodillaban en el primer escalón recibían la hostia sucesivamente y en el mismo orden volvían a sus reclinatorios cuando le llegó el turno a virginia felicidad se inclinó para verla y con la imaginación que dan los verdaderos amores le pareció que ella misma era aquella niña su cara era la de ella su vestido la vestía ella su corazón latía en su propio pecho en el momento en que la niña abrió la boca cerrando los párpados felicidad estuvo a punto de desmayarse al día siguiente temprano se presentó en la sacristía para que el señor cura le diera la comunión la recibió devotamente pero no gustó las mismas delicias madama uvain quería que su hija fuera una señorita muy cumplida y como guillot no podía enseñarle inglés ni música decidió poner la interna en las ursunilas de un flur la niña se vino sin dificultad felicidad suspiraba encontrando insensible a la señora después pensó que a lo mejor su ama tenía razón estas cosas rebasaban sus luces por fin un día paró a la puerta un carruaje y se bajó de él una monja que iba a buscar a la señorita felicidad subió el equipaje a la imperial hizo recomendaciones al cochero y puso el baúl de seis tarros de mermelada y una docena de peras junto con un ramillete de violetas en el último momento Virginia se echó a llorar a lágrima viva se abrazaba su madre que la besaba en la frente repitiendo vamos sé valiente sé valiente se levantó el estribo y el coche se puso en marcha entonces la interesa de madame Aubain flaqueó y aquella noche se presentaron para consolarla a todos sus amigos el matrimonio elormó madame Luchapos la niña Rochefuis Monsieur Ibel y Buris al principio la privación de su hija le fue muy penosa pero tres veces por semana recibía carta suya los otros días le escribía a ella paseaba por el jardín leía un poco y de ese modo llenaba el vacío de las horas por la mañana felicidad entraba por costumbre en el cuarto de Virginia y contemplaba las paredes le daba pena no tener ya que peinarla atarle los cordones de las botas arroparla en la cama y no estar viendo siempre su linda cara no llevarla de la mano cuando salían juntas probó a llenar el tiempo haciendo encaje sus dedos demasiado torpes rompían los hilos no entendía nada había perdido el sueño estaba tal era su palabra minada por distraerse pidió permiso para recibir a su sobrino Víctor llegaba los domingos después de misa colorado los carrillos desnudo el pecho y oliendo el campo que había atravesado felicidad se apresuraba a ponerle la mesa almorzaban uno frente al otro y comiendo ella lo menos posible por ahorrar gasto le atiborraba tanto de comida que el muchacho acababa por dormirse a la primera campanada del toque a vísperas le despertaba le cepillaba el pantalón le hacía al lado de la corbata y se iba a la iglesia apoyada en el brazo del sobrino con un orgullo maternal los padres le encargaban siempre que se llevara algo un paquete de azúcar terciada jabón aguardiente a veces hasta dinero le llevaba sus pringos a la tía para que se los remendara y felicidad aceptaba esta tarea contenta porque aquello le obligaba a volver en agosto el padre le embarcó en el cabotaje era el tiempo de vacaciones la llegada de los niños la consoló pero Pablo se estaba volviendo caprichoso y Virginia ya no tenía edad para tutearla lo que determinaba una situación violenta una barrera entre ellas Víctor navegó sucesivamente a Morix a Dunkerque a Brinton de cada viaje le traía un regalo la primera vez fue una caja de conchas la segunda una taza de café la tercera un gran pain de bis en forma de hombre iba siendo un gruapo mozo pues tipo un poco de bigote bonitos ojos francos y una gorra de cuero echada hacia atrás como un piloto la entretenía contándole historias con términos marineros un lunes 14 de julio felicidad no olvidó la fecha Víctor le dijo que se había enrolado para travesías largas y que a los dos días se iría en el barco de líneas de Uflur para embarcar en su coleta que salparía pronto de Leavre quizá tardaría dos años en volver la perspectiva la perspectiva de tan larga ausencia puso muy triste felicidad y para despedirse de él otra vez el miércoles por la noche después de cenar con la señora calzó los suecos y les tragó las cuatro lenguas que separan Pointe-Leveque de Uflur cuando llegó al calvario en vez de tomar a la izquierda tomó a la derecha se perdió en unas obras volvió sobre sus pasos unas personas a quienes preguntó le dijeron que se diera prisa bordeó la larsena llena de barcos tropezaba con las amarras después el terreno fue bajando se entrecruzaron luces y felicidad se creyó loca porque veía caballos en el cielo en el borde del muelle relinchaban otros asustados por el mar un polipasto los levantaba del muelle y los bajaba un barco donde se tropezaban unos viajeros entre barriles de sidra cestos de queso sacos de cereales se oía cacalear gallinas el capitán juraba y un gurumete permanecía de codos en la cebiola indiferente a todo aquello felicidad que no le había reconocido gritaba Víctor el gurumete levantó la cabeza cuando felicidad se lanzaba hacia él retiraron de pronto la pasarela el barco que unas mujeres remolcaban cantando salió del puerto crujían las cuadernas lentas olas le azotaban la proa la vela había girado ya no se veía nadie y ponía sobre el bar plateado por la luna una mancha negra que iba palideciendo hasta que se hundió en el horizonte al pasar por el calvario felicidad quiso encomendar a Dios a lo que más quería y rezó mucho tiempo de pie llena de lágrimas la cara los ojos mirando a las nubes la ciudad dormía rondaban unos aduaneros y por las bocas de la esclusa caía sin parar el agua por un ruido de torrente dieron las dos el locutorio no se abría antes del amanecer seguro que si volvía tarde se enfadaría la señora y a pesar de su deseo de dar un beso a la otra niña felicidad no esperó cuando entraba en Pozlebec se despertaban las mozas de la fonda de modo que el pobre chiquillo iba a pasar meses recorriendo el mundo sobre las olas sus anteriores viajes no le habían asustado de Inglaterra y de Bretaña se volvía pero América las colonias las islas todo eso estaba allá perdido Dios sabe dónde en el fin del mundo y felicidad ya no pensó más en su sobrino los días de sol la tormentada sed cuando había tormenta temía por él al rayo el oír el viento que zumbaba en la chimenea y se llevaba las pizarras le veía azotado por aquella misma tempestad en la punta de un mástil partido todo el cuerpo hacia atrás bajo una sábana de espuma o bien recuerdo de la geografía que era estampa se lo comían los salvajes se lo llevaban los bonos a un bosque se moría caminando a través de una playa desierta y felicidad no hablaba nunca de sus preocupaciones madame un baínse impaciento se paseaba por la sala de la butaca a la ventana era verdaderamente extraordinario cuatro días sin noticias para que se consolara con su ejemplo felicidad le dijo pues yo se llora hace seis meses que no tengo carta ¿de quién? la criada contestó despacio pues de mi sobrino ah tu sobrino y madame aubain encogiéndose de hombros reanudó su paseo lo que quería decir ni me acordaba de él además a mí que me importa un gurumete un zampamplín vaya una mientras que mi hija qué ocurrencia felicidad aunque de crianza rústica se indignó contra la señora luego olvidó le parecía muy natural perder la cabeza por causa de la pequeña los dos niños tenían la misma importancia los unía en su corazón y su destino tenía que ser el mismo el boticario le dijo que el barco de Víctor había llegado a la Habana él lo había leído en un periódico por los cigarros puros felicidad se figuraba que la Habana era un país donde no se hacía otra cosa que fumar y que Víctor circulaba entre negros en una nube de humo y tabaco se podía en caso de apuro regresar por tierra ¿a qué distancia estaba? Ponte de fe para saberlo preguntó a Messier Buréis el hombre alcanzó su atlas después emitió en explicaciones sobre las longitudes y tenía una sonrisa bondadosa de maestro ante el espalmo de felicidad por último con su lapicero señaló en los picos de una mancha ovalada un punto negro imperceptible añadiendo aquí está felicidad se inclinó sobre el mapa aquella red de líneas de colores le cansaba la vista y no le decía nada y como Buris la invitara a decir cuál era su perplejidad felicidad le pidió que le señalara la casa donde estaba Víctor Buris levantó los brazos estornudó se rió muchísimo semejante candor suscitaba su jovialidad y felicidad no entendía el motivo ella que esperaba quizá ver hasta el retrato de su sobrino pues así delimitada era su inteligencia pasados quince días a la hora del mercado como de costumbre entró Jebart en la cocina y le entregó una carta que mandaba el cuñado como ninguno de los dos sabía leer felicidad recurrió a su señora Madame Aubain que estaba contando los puntos de una labor de aguja la posó en su lado abrió la carta se estremeció y en voz baja con una mirada profunda dijo es una desgracia que te comunican tu sobrino había muerto la carta no decía más felicidad se derrumbó sobre una silla apoyando la cabeza en la pared y cerró los párpados que se le pusieron de pronto color de rosa después inclinada a la frente las manos colgando fijo en los ojos repetía intervados pobre chiquillo pobre chiquillo Lievart la contemplaba suspirando Madame Aubain temblaba un poco le propuso ir a Trovil a ver a su hermana felicidad contestó con un gesto que para qué hubo un silencio el bueno de Lievart juzgó conveniente retirarse entonces felicidad dijo a ellos qué les importa volvió a bajar la cabeza y de vez en cuando maquinalmente levantaba las largas agujas sobre el costurero pasaron al patio unas mujeres con unas angayillas de las que goteaba un montón de ropa que acababan de lavar felicidad al verlas a través de los cristales se acordó de su colada la había hecho la víspera pero había que aclararla y salió de la casa su tabla y su tina estaban en la orilla del turqués echó junto a ellos un montón de camisas se remangó empuñó la pala y los fuertes golpes que daba llegaban a las huertas de al lado los prados estaban desiertos el viento agitaba el río el fondo se inclinaban grandes hierbas como cabelleras de cadáveres flotando en el agua felicidad contenía su pena estuvo hasta la noche muy valiente pero ya en su cuarto se entregó boca abajo sobre el colchón la cara en la almohada y los puños en las sienes pasado mucho tiempo supo por el propio capitán de Víctor las circunstancias de su fin le habían sangrado demasiado en el hospital por la fiebre amarilla le sujetaban cuatro médicos a la vez murió inmediatamente y el jefe dijo bueno uno más los padres le habían tratado siempre brutalmente felicidad prefirió no verlos nunca más y ellos tampoco se preocuparon de ella por olvido o por el endurecimiento que da la miseria Virginia se iba debilitando opresión en el pecho tos una fiebre continua y unas rosetas en los pulmones denotaban una afección profunda Messie Poupart había aconsejado una temporada en Providenza Madame Aubain se decidió y de no ser por el clima de Pondrevec se habría traído enseguida a su hija a casa concertó un arreglo con un hombre que alquilaba coches la llevaba al convento los martes en el jardín hay una terraza desde la cual se ve el cena Virginia paseaba por ella del brazo de su madre sobre las hojas de barra caídas a veces mirando las velas en la lejanía y todo el horizonte desde el castillo de Tancarvil hasta los faros de Leav el sol atravesando las nubes le obligaba a entornar los párpados después descansaban en el cenador la madre se había procurado un pequeño barril excelente vino de Málaga y riendo ante la idea de emborracharse la niña bebía dos dedos nada más recuperó las fuerzas transcurrió el otoño apaciblemente felicidad tranquilizaba a la madre pero una noche en que había ido a llevar un recado a la cercanía se encontró ante la puerta el cabriolet de Messie Poupard Messie Poupard estaba en el vestíbulo Madame Aubain se estaba atando el sombrero dame la rejilla la bolsa los guantes más deprisa Virginia tenía un fluxión de pecho era quizá caso desesperado todavía no dijo el médico y subieron los dos al coche bajo los copos de nieve que caían en torbellino estaba anocheciendo hacía mucho frío felicidad se precipitó la iglesia para encender una vela después corrió detrás del cabriolet y lo alcanzó al cabo de una hora saltó ligeramente por la trasera y sostenida en las espirales se acordó de una cosa no habían cerrado el patio mira que si entraran ladrones y se bajó al amanecer del día siguiente se presentó en casa del médico había vuelto y se había marchado de nuevo al campo después felicidad se quedó en la fonda creyendo que unos desconocidos traerían una carta por fin al apuntar el alba tomó la diligencia del isiux el convento estaba al final de una callecita escarpada a mitad de la cuesta le llegaron unos sones extraños un toque a muerto es por otro pensó y tiró fuertemente de la aldaba a los pocos minutos arrastraron unas chancletas se entreabrió la puerta y apareció una monja la buena de la hermana dijo con aire compungido se acababa de pasar a mejor vida al mismo tiempo tocaban a muerto las campanas de San Leonard felicidad llegó al segundo piso desde el umbral divisó a Virginia tendida de espaldas las manos juntas la boca abierta y la cabeza echada hacia atrás bajo una cruz negra inclinada sobre ella entre las cortinas inmóviles menos blanca que su cara Madame Aubain al pie de la cama abrazada ella y pava con estertores de agonía a la derecha estaba de piel superior tres candeleros sobre la cómoda proyectaban unas manchas rojas y la niebla blanqueaba las ventanas unas monjas se llevaron a Madame Aubain felicidad se quedó dos noches al lado de la muerta repetía las mismas oraciones echaba agua bendita sobre las sábanas volvía a sentarse la contemplaba al final de la primera vela observó que la cara se había puesto amarilla los labios azules la nariz afilada los ojos hundidos se los besó varias veces y no se habría asombrado mucho si Virginia los hubiera abierto para estas almas lo sobrenaturales completamente natural la lavó la envolvió en el sudario la bajó al ataúd le puso una corona le extendió el pelo era rubio y extraordinariamente largo para su edad felicidad cortó un gran mechón y se guardó la mitad en el pecho decidida no desprenderse nunca de él el cadáver fue trasladado a pot levec porque así lo dispuso madama ovain que seguía el carruaje fúnebre en un coche cerrado después de la misa tardaron tres cuartos de hora más en llegar al cementerio pablo iba en cabeza llorando detrás mesi burais luego los principales habitantes las mujeres con mantones negros y felicidad pensaba en su sobrino y como a él no había podido rendirle aquellos honores era una tristeza doble como si le enterraran con la otra la desesperación de madama ovain rebasó todo límite empezó por rebelarse contra dios acusándole de injusto por haberle quitado a su hija a su hija que nunca había hecho mal y tenía la conciencia tan pura pero no ella debía haberla llevado otros médicos la habrían salvado se acusaba quería irse con ella gritaba de angusta en medio de sus pesadillas la obsesionaba sobre todo una su marido vestido de marinero volvía de un largo viaje y le decía llorando que había recibido orden de llevarse a virginia entonces se concertaban para buscar un escondrijo en algún sitio una vez volvió de la huerta como enloquecida acababan de aparecerse le señalaba el lugar el padre y la hija uno tras otro y no hacían nada la miraban pasó varios veces en su cuarto inerte felicidad la sermoneaba bondadosamente tenía que vivir para su hijo y para la otra en recuerdo de ella ella exclamaba madame gabine como despertándose ah sí sí tú no la olvidas alusión al cementerio que a ella le habría sido escrupulosamente besado felicidad iba todos los días al cementerio a las cuatro en punto salía bordeaba las casas subía la cuesta abría la verja y llegaba a la tumba de virginia era una pequeña columna de mármol rosa con una losa al pie y unas cadenas en torno cerrado un janticillo los arriates desaparecían bajo una alfombra de flores felicidad regaba las hojas cambiaba la arena se arrodillaba para remover mejor la tierra cuando madame ahubain pudo ir al cementerio sintió un alivio una especie de consuelo y pasaron los años todos iguales y sin más episodios que la repetición de las fiestas mayores las pascuas la asunción todos santos algunos acontecimientos domésticos marcaban una fecha a la que se referían pasado el tiempo por ejemplo dos vidilleros se embardunaron el vestíbulo cayó al patio una parte del tejado y estuvo a punto de matar a un hombre en el verano le tocó a la señora ofrecer el pan bendito por esta misma época se ausentó buris misteriosamente y poco a poco se fueron yendo los viejos amigos Guyot Levar Madame Luckepot Roblin el tío Germainville paralítico desde hacía tiempo una noche el conductor del coche correo llevó a Pont-Lévesque la noticia de la revolución de julio a los pocos días llegó un nuevo subprefecto el varón Lanzor Nery es consul en América y que tenían su casa además de su mujer a una cuñada con tres hijas ya bastante mayorcitas se las veía en el jardín vestidas con unas batas flotantes tenían un negro y un loro Madame Aubain recibió su visita y no dejó de devolvérsela en cuanto felicidad las veía aparecer por muy lejos que fuera corría avisar a su señora pero sólo una cosa era capaz de impresionar a Madame Aubain las cartas de su hijo disipado en los cafés no podía seguir ninguna carrera la madre le pagaba las deudas él contraía otras y los suspiros que lanzaba Madame Aubain haciendo punto junto a la ventana llegaban hasta felicidad que hilaba en la cocina se paseaban juntas a lo largo del emparrado y hablaban siempre de Virginia preguntándose si esto o aquello le habría gustado qué habría dicho probablemente en esta o aquella ocasión todas sus cosas ocupaban un armario en la habitación de dos camas Madame Aubain las revisaba de tarde un día de verano se resignó y volaron del armario las mariposas de la polilla los vestidos estaban colocados bajo una tabla donde había tres muñecas unos aros un juego de cocina la palangana que ella usaba sacaron también las falditas las medias los pañuelos y lo extendieron todo sobre dos camas antes de volver a doblarlo el sol iluminaba aquellas pobres prendas destacando las manchas y las arrugas formadas por los movimientos del cuerpo el aire era caliente y azul corjeaba un birlo todo parecía vivir una profunda dulzura encontraron un sombrerito de felpa de pelo largo color marrón estaba todo apolillado felicidad lo pidió para ella se miraron fijamente se le llenaron de lágrima en los ojos la señora acabó por abrir los brazos la criada se arrojó en ellos y se abrazaron uniendo su dolor en un beso que las igualaba era la primera vez en su vida pues madame Aubay no tenía un carácter expansivo felicidad se lo agradeció como una donación y desde entonces la quiso con una lealtad animal y una veneración religiosa la bondad de su corazón fue desarrollándose cuando oía en la calle los tambores de un regimiento en marcha salía a la puerta con un cántaro de sidra y ofrecía de beber a los soldados asistió a los enfermos de cólera protegía a los polacos y hasta uno que se le propuso casar con él pero se enfadaron pues una mañana al volver felicidad de Alangelus la encontró en la cocina donde se había introducido y se había preparado una vinagreta que estaba comiendo tranquilamente después de los polacos fue el tío Kolmiche un viejo que tenía fama de haber hecho horrores en 93 vivía en las orillas del río en los escombros de una porqueriza los chicuelos le miraban por las rendijas de la pared y le tiraban piedras que caían en el camastro donde yacía continuamente sacudido por un catarro con el pelo muy largo inflamados los párpados y el brazo un tumor más grande que su cabeza felicidad le procuró ropa interior trató de limpiar su tucurio maquinaba trasladarle al amasadero de la casa sin que molestara a la señora cuando reventó el cáncer le vendaba todos los días a veces le llevaba bizcocho le ponía al sol sobre la brazada de paja y el pobre viejo babeando y temblando se lo agradecía con su voz apagada tenía miedo de perderla extendía las manos en cuanto la veía alejarse murió felicidad mandó de Ciuramisa por el descanso de su alma aquel día recibió una gran alegría a la hora de comer se presentó el negro de Madame de Sennier llevando el loro en su jaula con su percha la cadena y el candado la baronesa le decía en una esquela a Madame Aubain que habían ascendido su marido a una prefectura y se marchaban aquella noche y le rogaba que aceptase aquel pájaro como recuerdo y en testimonio de sus respetos el loro ocupaba desde hacía mucho tiempo la imaginación de felicidad porque veía que venía de América y esta palabra le recordaba a Víctor tanto que le hacía preguntas al negro una vez llegó a decir cuánto le gustaría a la señora tenerlo el negro se lo contó a su ama y esta no pudiendo llevarlo se deshacía de él de aquella manera el loro se llamaba Lulú tenía el cuerpo verde rosa la punta de las alas la frente azul y el buche dorado pero se empeñaba en la molestia manía de morder la percha se arrancaba las plumas esparcía su excremento derramaba el agua del recipiente donde se bañaba y Madame Aubain le importunaba y le dio para siempre a Felicidad Felicidad se dedicó a enseñarle el loro no tardó en repetir niño bonito servidor caballero Dios te salve María le había hecho un sitio detrás de la puerta y a algunos le extrañaba que no contestara el nombre de Perico pues todos los loros se llaman Perico decía que era un pavo una doquín esto era para Felicidad como una puñalada que manía la de Lulú de dejar de hablar en cuanto le miraban sin embargo el loro buscaba la compañía pues los domingos mientras las señoritas Richefrui Monsieur de Apil y nuevos visitantes Monsieur Barin y el capitán Mathieu jugaban su partida de cartas Lulú pegaba en los cristales con las alas y armaba tal zambra que era imposible entenderse la cara de Buris debía de hacerle mucha gracia en cuanto le veía empezaba a reír a reír con todas sus fuerzas el estrépito de su voz saltaba al patio el eco lo repetía los vecinos se asomaban a las ventanas se reían también y Monsieur Buris para que el loro no le diera andaba pegado a la pared disimulando su perfil con el sombrero llegaba al río y entraba por la puerta de la huerta y las miradas que le echaba al pájaro no eran precisamente cariñosas el chico de la carnicería le había dado a Lulú un papirotazo porque se había permitido meter la cabeza en su cesta y desde entonces el loro trataba siempre de darle picotazos a través de la camisa Fabu amenazaba con retorcerle el prescuezo y eso que no era cruel a pesar del tatuaje que tenía en los brazos y de las grandes patillas al contrario al loro le tenía más bien simpatía y hasta quiso divertirse enseñándole para brotas a felicidad le asustaban estas cosas y lo puso en la cocina le quitó la cadena y el loro andaba suelto por la casa cuando bajaba la escalera apoyaba en los peldaños la curva del pico levantaba la pata derecha luego la izquierda y felicidad tenía miedo de que esta gimnasia le mareara se puso malo no podía hablar ni comer era un bultito que tenía debajo de la lengua como lo tienen a veces las gallinas felicidad le curó quitándole aquella costra con las uñas un día el señorito Pablo cometió la imprudencia de soplarle en las tarices el humo del cigarro otra vez que madame le hornó puso a hacerle rabiar con su sombrilla le agarró con el pico la contera por último se perdió felicidad le había posado en la hierba para refrescarle y se alejó un momento cuando volvió el loro había desaparecido le buscó en los bardales a la orilla del agua y por los tejados sin escuchar a su señora que le gritaba ten cuidado estás loca después se puso a buscarle por todos los jardines de Pontlevec paraba los transeúntes ¿ha visto usted por casualidad mi loro? a los que no le conocían se lo describía de pronto creyó distinguir detrás de dos molinos al pie de la cuesta una cosa verde que revoloteaba pero nada un buhonero le aseguró que lo había visto hace un momento en Saint Belén en la tienda de la tía Simón allá fue corriendo no sabían lo que quería decir por fin volvió cansadísima con las canquetas rotas muertas de pena y sentada en medio del banco junto a la señora le estaba contando todas sus diligencias cuando le cayó sobre el hombro un ligero peso Lulú ¿qué diablos había estado haciendo? a lo mejor había ido de paseo por los alrededores a felicidad le costó trabajo reponerse del susto o más bien no se repuso nunca cogió un enfriamiento y le vino una angina al poco tiempo un dolor de oídos al cabo de tres años estaba sorda hablaba muy alto hasta en la iglesia aunque sus pecados podían difundirse por todos los pueblos de la diócesis sin deshonor para ella ni escándalo para el mundo el señor cura juzgó oportuno no confesarla más que en la sacristía unos zumbidos ilusorios acababan de trastornarla su señora solía decirle Dios mío qué tonta eres y ella contestaba sí señora buscando algo en torno suyo el pequeño círculo de sus ideas se redujo más aún y ya no existían para ella el carrillón de las campanas el mugido de las vacas todos los seres funcionaban con el silencio de los fantasmas ahora ya sólo un ruido llegaba a sus oídos la voz del loro como para distraerla reproducía el tic tac del asador el agudo pregón de un pescadero la sierra del carpintero de enfrente y cuando sonaba la campanilla remedaba a Madame Aubain felicidad la puerta la puerta sostenían diálogos él repitiendo hasta la saciedad las tres frases de su repertorio y ella contestando con palabras que ya no tenían sentido pero en las que le rebosaba el corazón en su aislamiento Lulú era casi un hijo un novio le subía por los dedos le mordisqueaba los labios se le agarraba el chal y cuando felicidad bajaba la frente balanceando la cabeza como las nodrizas las grandes alas del gorro y las alas del pájaro se estremecían juntas cuando se amontonaban las lunes y retumbaba el trueno Lulú se ponía a gritar recordando quizá los aguaceros de sus selvanales el correr del agua le producía una especie de delirio revoloteaba como un loco se subía al techo lo tiraba todo y se iba por la ventana a chapotear en la huerta pero volvía enseguida a posarse en uno de los morrillos y dando saltitos para secarse las plumas tan pronto mostaba la cola como el pico una mañana de terrible invierno felicidad que le había puesto frente a la chimenea por el frío le encontró muerto en medio de la jaula cabeza abajo y agarrado con las uñas a los alambres debió de matarle una congestión felicidad creyó que le habían envenenado con perejil y aunque no tenía ninguna prueba sospechó de fabu lloró tanto que su ama le dijo bueno manda dice carlo pidió consejo al boticario que siempre había sido bueno para el oro el boticario escribió a la fre un tal fecha y él le encargó esta tarea pero como las diligencias extraviaban a veces los paquetes felicidad decidió llevarlo ella misma hasta off en las orillas de la carretera desfilaban los manzanos sin hojas las cunetas estaban cubiertas de hielo aullaban los perros en torno a las casas de labranza y felicidad con las manos metidas debajo de la toquilla con sus pequeños suegos negros y su capacho caminaba deprisa por el medio de la carretera atravesó el bosque pasó a Chen llegó a Senka Chen detrás de ella un coche correo envuelto en una nube de polvo y acelerando cuesta abajo a galope tendido se percibitaba como una tromba viendo que aquella mujer no se apartaba el conductor se asopó por encima de la capota y el postillón se puso también a gritar mientras que los cuatro caballos que no podía sujetar aceleraban la marcha los dos primeros la rozaban ya y el conductor de un tirón de las bridas los echó al borde pero furioso levantó el brazo y volteándolo a todo lo que daba le cruzó a felicidad el cuerpo con la fusta desde el vientre hasta el boño y el golpe fue tan fuerte que la tumbó de espaldas cuando recobró el conocimiento lo primero lo primero que hizo fue abrir la cesta por suerte Lulú no tenía nada sintió una quemadura en la mejilla derecha se llevó a ella las manos y se pusieron rojas sangraba se sentó en un montón de gravas se taponó la cara con el pañuelo después comió un mendrugo de pan que había puesto en la cesta por precaución y se consolaba con su herida mirando al pájaro al llegar al alto de Ucumville vio las luces de un flúr que se entellaban en la noche como estrellas más lejos se extendía confusamente el mar un desfallecimiento la hizo detenerse y volvieron en tropel como las olas de una marea apretándole la garganta la miseria de su infancia la decepción del primer amor la partida de su sobrino la muerte de Virginia después quiso ir a hablar con el capitán del barco y sin decir lo que iba en el paquete le pidió que lo cuidara bien Fretcher tardó mucho en devolver el oro prometía siempre mandarlo la semana siguiente al cabo de seis meses anunció que salía una caja y no se habló más del asunto era cosa de creer que Lulú no volvería nunca me lo habrán robado pensaba felicidad por fin llegó y llegó espléndido muy erguido en una rama de árbol atornillada en una peana de caoba una pata en el aire la cabeza entornada y mordiendo una nuez que el disecador por amor a lo grandioso había pintado de purpurina felicidad lo puso en su cuarto este lugar donde dejaba entrar a poca gente parecía una mezcla de capilla y de bazar tan lleno como estaba de objetos religiosos y de cosas heteróclitas había un gran armario que estorbaba para abrir la puerta en frente de la ventana dando a la huerta un ojo de buey mirando al patio junto al catre de tijera una mesa con un jarro de agua dos peines y un pedazo de jabón azul en un plato desportillado en las paredes se veían rosarios medallas varias vírgenes una pila de agua bendita hecha de una cáscara de coco sobre la cómoda cubierta con un paño como un altar la caja de conchas que le había regalado Víctor además una regadera y un globo cuadernos de caligrafía la geografía de estampas un par de botinas y en el clavo del espejo el sombrecito de felpa colgado por las cintas felicidad llevaba tan lejos esta clase de respeto que hasta conservaba una levita del señor todas las antiguayas que ya no quería madame a Ubaín las cogía ella para su cuarto así es que había flores artificiales en el borde de la cómoda y el retrato del conde de Artois en el hueco de la clara boya Lulú quedó acomodado sobre una tablilla clavada en un saliente de la chimenea por las mañanas al despertarse felicidad lo veía a la luz del alba y entonces se acordaba de los días desaparecidos y de cosas insignificantes hasta en los menores detalles y se acordaba sin dolor plena de tranquilidad como no trataba con nadie vivía en un torpor de sonámbula las procesiones del cuerpo las reanimaban para ir a pedir a los vecinos antorchas y esteras para adornar el altar que levantaban en la calle en la iglesia se quedaba siempre contemplando al Espíritu Santo y observó que tenía algo del loro su semejanza le pareció más manifiesta aún en una imagen de espinal que representaba el bautismo de nuestro señor con sus alas de púrpura y su cuerpo de esmeralda era el vivo retrato de Lulu compró esta estampa y la colgó un antepasado de Lulu y felicidad rezaba mirando la imagen pero de vez en cuando se volvía un poco hacia el pájaro le dieron ganas de hacerse de las hijas de María Madame Aubain la disuadió surgió un acontecimiento importante la boda de Pablo después de haber sido pasante de notario de trabajar en el comercio en la aduana en las contribuciones y hasta de haber dado los pasos para ríos y bosques de pronto a los 36 años por inspiración del cielo descubrió su camino el registro y demostró en esto tan altas facultades que un inspector le ofreció su hija prometiéndole su protección Pablo convertido en hombre serio la llevó a casa de su madre la nuera denigró las costumbres de Pont-le-Vec se dio humo de princesa trató con desprecio felicidad cuando se marchó Madame Aubain sintió un alivio a la semana siguiente se supo que Messier Buris había muerto en una fonda de la Gran Bretaña el rumor de un suicidio se confirmó surgieron dudas sobre su propiedad Madame Aubain estudió sus cuentas y no tardó en conocer la reta y la de sus fechorías desfalcos de atrasos ventas de madera escamoteadas recibos falsos etcétera además tenía un hijo natural y relaciones con una dudulé estas truanerías la disgustaron mucho en marzo le dio un dolor en el pecho tenía la lengua como cubierta de humo las sanguijuelas no calmaron la opresión y a los nueve días expiró a los sesenta y dos años recién cumplidos la creían menos vieja por el pelo castaño que le rodeaba el rostro pálido picado de viruelas pocos amigos la lloraron pero sus maneras eran de un altivez que distanciaba a la gente felicidad la lloró como no se llora a los amos que la señora muriera antes que ella no le cabía en la cabeza le parecía contrario al orden de las cosas inadmisible y monstruoso a los diez días el tiempo necesario para acudir desde Besancón llegaron los herederos la nuera registró los cajones eligió algunos muebles vendió otros después se volvieron al registro se fueron la butaca de la señora su velador su rejilla las ocho sillas en el lugar donde estuvieron los grabados se destacaban ahora unos cuadrados amarillos en medio de las paredes se habían llevado las dos cunas con sus colchones y en el armario ya no quedaba nada de los enseres de Virginia felicidad subió las escaleras muerta de tristeza al día siguiente había un anuncio en la puerta el boticario le gritó al oído que la casa estaba en venta felicidad se tambaleó tuvo que sentarse lo que más pena le daba era abandonar su cuarto tan cómodo para el pobre Lulú envolviéndole en una mirada de angustia imploraba al Espíritu Santo y contrajo la costumbre idólatra de rezar sus oraciones arrodillada ante el loro a veces entraba el sol de la claraboya y daba en el ojo de vidrio de Lulú haciendo salir de él un gran rayo luminoso que ponía en éxtasis a felicidad tenía una renta de trescientos ochenta francos que le había legado su señora la huerta la abastecía de verduras en cuanto a la ropa tenía que vestirse hasta el fin de sus días y economizaba la luz acostándose al anochecer apenas salía por evitar la tienda de chamarileros donde estaban expuestos algunos de los antiguos muebles desde que le dio el mareo arrastraba una pierna y como sus fuerzas iban disminuyendo la tía Simón arruinada en la tienda de comestibles iba todas las mañanas a partirle la leña y a bombearle el agua fue perdiendo vista ya no se abrían las persianas pasaron muchos años y la casa no se alquilaba y no se vendía felicidad por miedo de que la echaran no pedían ninguna reparación las viguetas del techo se iban pudriendo pasó todo un invierno cayéndole una gotera en la almohada después de las pascuas escupió sangre la tía Simón llamó a un médico felicidad quiso saber lo que tenía pero como estaba muy sorda sólo oyó una palabra de eumonía aquello le era conocido y contestó apaciblemente a como la señora pareciéndole muy natural seguir a su ama se acercaba el momento de los altares del corpus el primero estaba siempre al pie de la cuesta el segundo delante de la posta el tercero hacia el medio de la calle a propósito de este hubo rivalidades y las feligresas acabaron por elegir el patio de Madame Aubain aumentaron las opresiones de la fiebre felicidad estaba muy triste por no hacer nada para el altar si siquiera hubiera podido poner algo en él entonces pensó el lulú el loro eso no estaba bien objetaron las vecinas pero el cura dio permiso felicidad se puso tan contenta que le pidió que cuando ella se muriera aceptara a lulú su única asienta del martes al sábado víspera del corpus tosió más por la noche se le contrajo el rostro se le plegaron los labios en las encías sobreviniendo vómitos y al día siguiente al amanecer sintiéndose muy mal mandó llamar a un sacerdote tres buenas mujeres la rodearon durante la extrema opción después dijo que tenía que hablar con fabu llegó vestido de domingo muy adigusto en aquella atmósfera lúgubre perdóneme le dijo haciendo un esfuerzo pensé que había sido usted quien le mató qué chismes eran aquellos sospechar que había cometido un asesinato un hombre como él y se indignaba iba a armar un escándalo ya ve que ha perdido la cabeza de vez en cuando felicidad hablaba a unas sombras las buenas mujeres se fueron la simón almorzó luego cogió a lulú y acercándoselo a felicidad ande despídase de él aunque no era un cadáver le devoraban los gusanos tenía un ala rota se le salía la estopa del vientre pero felicidad ya ciega le besó en la frente y lo sujetaba contra su cara la simón se lo quitó para volver a ponerlo en el altar los prados despedían un olor a verano zumbaban las moscas el sol hacía resplandecer el río recalentaba las pizarras la tía simón de nuevo en el cuarto de felicidad se dormía apaciblemente la despertaron unas campanadas de gente salía de las vísperas felicidad dejó de delirar pensando en la procesión la veía como si la siguiera por las aceras iban todos los niños de las escuelas los chantres y los bomberos mientras que por la mitad de la calle iban en primer lugar el suizo armado con su alabarda el sacristán con una cruz el maestro vigilando a los chiquillos la monja preocupada por sus niñas tres de las monas rizadas como angelitos echaban al aire pétalos de rosas el diácono con los brazos abiertos moderaba la música y dos mojanillos con los licenciarios se volvían a cada paso hacia el santo sacramento que llevaba al señor cura vistiendo su preciosa casulla bajo un palio rojo carmesí sostenido por cuatro fabriqueros detrás se empujaba el gentío entre las colcaturas blancas que cubrían la pared y llegaron al pie de la cuesta a felicidad le mojaba las sienes un sudor frío la simón se lo enjugaba con un paño blanco diciéndose que ella también pasaría algún día por aquel trance el murmullo de la multitud fue subiendo por un momento llegó a ser muy fuerte se alejó una descarga hizo trepidar los cristales eran los postillones saludando a la custodia felicidad abrió los ojos y lo menos bajo que pudo dijo está bien preocupada por el loro empezó la agonía un estertor cada vez más precipitado la levantaba las costillas le salían espomarajos por las comisuras de la boca y le temblaba todo el cuerpo no tardó en distinguirse el ronquido de los fieles las claras voces de los niños la voz profunda de los hombres de vez en cuando callaba todo y el golpear de los pasos amortiguado por las flores era como el ruido de un rebaño pisando sobre la hierba apareció el credo en el patio la simón se encaramó una silla para alcanzar la claraboya y así dominaba el altar guirlandas verdes trendían sobre él adornado con un volante de punto de Inglaterra en el centro un cuadradito que contenía reliquias en los extremos dos naranjos y a todo lo largo candeleros de plata y floreros de porcelana con girasoles lirios peonias digitales ramas de hortensias este motón de colores esplendorosos descendía oblicuamente desde el primer piso hasta la alfombra prolongándose por el pavimento y llamaban la atención algunas cosas raras un azucarero de plata dorada tenía una corona de violetas delucian en el murgo con gante de piedras de alencón mostraban sus paisajes dos abanicos chinos a lulú el oro escondido bajo las rosas no se le veía más que la frente azul como una placa de lápiz lazuli los fabriqueros los chantres los niños se alinearon en dos o tres lados del patio el sacerdote subió lentamente los escalones y posó sobre el encaje su gran sol de oro reluciente todos se arrodillaron se hizo un gran silencio y los incensarios pendientes de sus cadenas giraban a todo vuelo un vapor de azul ascendió en el cuarto de felicidad adelantó la nariz aspirándolo con una sensualidad mística luego cerró los ojos sus labios sonreían los latidos de su corazón se fueron amertiguando uno a uno más tenues cada vez más espaciados como un manantial que se va agotando como un eco que se va extinguiendo y cuando exhaló el último suspiro creyó ver en el cielo entreabierto un loro gigantesco planeando sobre su cabeza fin hasta la próxima otra vez que se va a la próxima y y un que se va a la próxima y y que se va La leyenda relata la tragedia que lleva a Julián a matar a sus padres, creyendo vengar el adulterio de su esposa, y la vida de penitencia a la que se somete para obtener el perdón de Dios, que finalmente le comunica un ángel. Cuando Julián vuelve a su casa al ver a dos personas durmiendo en su cama, piensa que se trata de su mujer con un amante y los mata a los dos. Cuando sale de casa se sorprende al ver a su mujer que vuelve de misa, quien le explica que ha hospedado a sus padres haciéndoles acostarse en su cama. Esa es la leyenda, y este es el cuento de Gustav Flaubert, al que ya damos comienzo y espero que sea de tu agrado. La leyenda de San Julián, el hospitalario. Un cuento de Gustav Flaubert. Los padres de Julián vivían en un castillo rodeado de bosques, en la ladera de una colina. Las cuatro torres de las esquinas remataban en techumbres puntiagudas cubiertas de escamas de plomo y la base de los muros se apoyaban en bloques de roca que se despeñaban abruptamente hasta el fondo de los fosos. El pavimento de los patios era regular, como el enlosado de una iglesia. Largas gárgolas, figurando dragones con las fauces inclinadas hacia abajo, escupían hacia la cisterna el agua de las lluvias, y en el resalto de las ventanas de todos los pisos, crecía en un tiesto de barro pintado una albahaca o un heliótropo. Un segundo cercado, hecho de estacas, protegía en primer lugar una huerta de árboles frutales, luego un cuadro donde las flores se combinaban formando cifras, después una enramada con glorietas para tomar el fresco, y un juego de mayo que servía para entretenimiento de los pajes. Al otro lado estaban la porqueriza, los establos, el horno de cocer el pan, el lagar y los graneros. En todo el contorno prosperaba un verde pastizal cerrado por un seto de espinos. Se vivía en paz desde hacía tanto tiempo que ya no se bajaba el rastrillo, los fosos estaban llenos de agua, las golotrinas hacían sus nidos en las hendiduras de las albenas, y el arquero, que se pasaba el día paseando por la cortina, en cuanto el sol pegaba demasiado, se metía en la atalaya y se quedaba dormido como un fraile. En el interior relucían los herrajes por doquier, en los aposentos los tapices protegían del frío, y los armarios estaban rebosantes de ropa blanca. Se apilaban en las bodegas los toneles de vino, las arcas de roble reventaban bajo el peso de los sacos de dinero. En la sala de armas, entre estandartes y cabezas de animales feroces, se veían armas de todos los tiempos y de todos los países, desde las ondas de los amalecitas y los venablos de las gramantas, hasta los chafarotes de los sarracenos y las gotas de maya de los normandos. En el gran asador de la cocina se podía ensartar un buey. La capilla era tan suntuosa como el oratorio de un monarca. Hasta había, en un lugar apartado, un baño a la romana, pero el buen caballero del castillo no lo usaba porque le parecía cosa de idólatras. Envuelto siempre en una pelliza de zorro, se paseaba por su casa, administraba la justicia en los litigios de sus vasallos, mediaba en las querellas de sus vecinos. En invierno, miraba caer los copos de nieve o hacía que le leyeran historias. Nada más comenzara el buen tiempo, se iba en su mula por las pequeñas veredas a orillas de los trigales que verdeaban ya, y charlaba con los labriegos dándoles consejos. Al cabo de muchas aventuras, había tomado por esposa una doncella de alto linaje. Era muy blanca, un poco altiva y seria. Los picos de su capirote rozaban el tintel de las puertas. La cola de su vestido de paño arrastraba tres pasos detrás de ella. Llevaba el gobierno de la casa como el de un monasterio. Cada mañana distribuía el trabajo a los criados. Vigilaba las mermeladas y los ungüentos. Y lava en la rueca o bordaba manteles de altar. A fuerza de rogar a Dios, le nació un hijo. Su advenimiento se celebró con grandes festejos y con una comida que duró tres días y cuatro noches. Con iluminación de antorchas, al son de las arpas y sobre alfombras de hojas. Se sirvieron las más raras especias con gallinas grandes como corderos. Por juego, de un pastel surgió un enano. Y las escudillas no bastaban ya, pues la multitud aumentaba sin cesar y hubo que beber en los olifantes y en los yermos. La recién parida no asistió a estas fiestas. Estaba tranquilamente en su lecho. Una noche se despertó y, bajo un rayo de luna que entraba por la ventana, vislumbró un anciano en hábito de sallar rosario al costado, morral al hombro y toda la traza de un enemita. —¡Albricias, oh, madre! ¡Tu hijo será un santo! La señora iba a gritar. Pero el monje, pisando los rayos de la luna, ascendió suavemente en el aire y desapareció. Los cantos del banquete se elevaron más alto. La madre oyó las voces de los ángeles y reclinó la cabeza en la almohada, sobre la cual se destacaba un hueso de mártir en un marco de carbunclos. Al día siguiente, todos los criados a quienes preguntaron declararon que no habían visto a la eremita. Sueño o realidad. Aquello tenía que ser un mensaje del cielo. Mas la señora se guardó muy bien de decir nada, por miedo de que la acusaran de orgullo. Los convidados se fueron al amanecer, y el padre de Julián estaba fuera de la postera, a donde acababa de acompañar al último cuando de pronto surgió ante él en la niebla un mendigo. Era un bohemio de barba tensada, con aros de plata en ambos brazos y ojos centelleantes. Con expresión de iluminado, balbuceó estas palabras incoherentes. ¡Ah, ah, tu hijo! ¡Mucha sangre! ¡Mucha gloria! ¡Siempre benaventurado! ¡La familia de un emperador! Y agachándose para recoger la limosna, se perdió entre la hierba, se esfumó. El buen caballero miró a uno y otro lado, llamó cuanto pudo. Nadie silbaba el viento, se llevaba las brumas bañaderas. El caballero atribuyó aquella visión al cansancio de su cabeza por haber dormido tan poco. —¡Si hablo de esto, se reirán de mí! —pensó. Sin embargo, los esplendores destinados a su hijo le deslumbraban, aunque la promesa no fuese clara y hasta dudara de haberla oído. Los esposos se guardaron mutuamente su secreto. Pero los dos querían al hijo con parejo amor. Y como le respetaban, como ha elegido de Dios, prodigaron a su persona atenciones sin taza. Sobre su cuna, blando el colchón de finísima pluma, ardía permanentemente una lámpara en forma de paloma. Tres nodrizas le mecían y, bien fajado en sus pañales, rosadita la cara y azules los ojos, con su manto de brocado y su gorro recamado de perlas, parecía un niño Jesús. Le salieron los dientes sin que llorase ni una vez. Cuando cumplió siete años, la madre le enseñó a cantar. Para hacerle valeroso, el padre le encaramó en un caballo grande. El niño sonreía de satisfacción y no tardó en saber cuánto debían saber los destreros. Un fraile anciano muy docto le enseñó las sagradas escrituras, la numeración de los árabes, las letras latinas y a hacer unas pinturas muy graciosas en pergamino. Trabajaban juntos en lo alto de una torre, resguardados del ruido. Terminada la lección, bajaban al jardín donde andando, paso a paso, estudiaban las flores. A veces vislumbraban, caminando por el fondo del valle, una reata de bestias de carga conducidas por un peatón ataviado a la oriental. El señor del castillo veía que era un mercader y mandaba a su encuentro a un criado. El forastero recibía confiado la llamada, se desviaba de su camino e, introducido en el locutorio, sacaba de sus baúles piezas de terciopelo y de seda, orfebrerías, perfumes, cosas extrañas de uso desconocido, y el buen hombre se iba con una sustanciosa ganancia y sin haber sufrido violencia alguna. Otra vez se llamaba a la puerta una caravana de peregrinos. Sus hábitos, mojados, humeaban en el atrio y, una vez saciada el hambre, contaban sus viajes. Las naves extraviadas en la mar bravía, las caminatas a pie por las arenas que abrazaban, la ferocidad de los páganos, las cavernas de Siria, el Belén y el sepulcro, después regalaban al mancebo conchas de sus esclavinas. Frecuentemente, el señor del castillo festejaba a sus antiguos caballeros de armas. Mientras bebían, recordaban sus guerras, los asaltos a las fortalezas con el batir de las catapultas, las heridas prodigiosas. Julián, que los escuchaba, se ponía a gritar y su padre no dudaba que el mancebo iba a ser un conquistador. Más al anochecer, al salir del ángelus, cuando pasaba entre los mendicantes inclinados, echaba mano a su escarcela con tanta modestia y tan noble continente que su madre esperaba firmemente verle llegar a arzobispo. Tenía su sitio en la capilla al lado de sus padres y, por las cosas que fueran los oficios, permanecían todo el tiempo a las rodillas, el sombrero en el suelo y las manos juntas. Un día, durante la misa, alzó la cabeza y percibió un ratoncillo blanco que salía de un agujero del muro. El ratoncillo correteó por el primer escalón del altar y, después de dos o tres vueltas a la derecha y a la izquierda, se fue por donde había venido. Le perturbó la idea de que podía volver a ver al ratoncillo. Volvió y todos los domingos le esperaba y, como esto le importunaba, cogió odio al ratoncillo y decidió acabar con él. Cerró la puerta, sembró en los escalones las migajas de un pastel y se apostó delante del agujero con un palo en la mano. Pasado mucho tiempo, asomó un hociquito rosado y luego el ratoncillo entero. Julián le asestó un ligero golpe y se quedó estupefacto ante aquel cuerpecillo que ya no se movía. Una gota de sangre maculaba la losa. Julián la limpió rápido con la manga, tiró afuera el ratoncillo y no dijo nada a nadie. Toda suerte de pajarillos picoteaban los granos de la huerta. Imaginó meter guisantes en una caña hueca. Cuando oía corjear un árbol, se acercaba despacito, levantaba el tubo, inflaba los carrillos y los pájaros le llovían sobre los hombros en abundancia tal que no podía menos que reír, satisfecho de su artimaña. Una mañana, al volver por la cortina, vio en la cima de la muralla una paloma que se pavoneaba muy horonda al sol. Julián se paró a mirarla. Como en aquel lugar la muralla tenía brecha, encontró una piedra, la cogió, balanceó el brazo y la piedra abadió a la paloma que cayó redonda al foso. Julián se percibitó hasta el fondo, raguñándose con los matojos, huroneando por doquier más ligero que un cachorro. La paloma con las alas rotas palpitaba suspendida en las ramas de una leña. La persistencia de su vida y gritó al niño. Se puso a estrangularla y las convulsiones del ave le hacía palpitar fuerte el corazón. Le infundían una voluptuosidad salvaje y tumultuosa. En la rigidez posterera, el niño se sintió desfallecer. Por la noche, durante la cena, el padre declaró que el muchacho estaba ya en edad de aprender la montería y fue a buscar un viejo cuaderno de escritura que contenía en preguntas y respuestas todo lo referente a la caza. En este cuaderno, un maestro enseñaba a su discípulo el arte de adiestrar a los perros y de amaestrar a los halcones, de tender trampas, como reconocer el ciervo por sus gagarrutas, el zorro por su rastro, el lobo por la huella de sus garras, mejor manera de discernir sus rutas, cómo se los levanta, dónde se encuentran generalmente sus madrigueras, cuáles son los vientos más propicios con la enumeración de las voces de los animales y las reglas de ese bar a los perros. Cuando Julián supo recitar de memoria todas estas cosas, su padre le formó una jauría. En primer lugar, se distinguían veinticuatro lebreles berberiscos, más veloces que las cacelas, pero propensos a enfurecerse después diecisiete parejas de perros bretones, con manchas blancas sobre su fondo rojo, infalibles en su crédito, fuertes de pecho y grandes aulladores. Para el ataque al jabalí y las escapadas peligrosas había cuarenta grifones peludos como osos, unos mastines de tartaria, casi tan altos como asnos, color de fuego, largos de espirazo y derecho al corfejón, estaban destinados a perseguir a los uros. El pelaje negro de los podencos relucía como raso, el ladrido de los talvos no tenía nada que envidiara que envidiara el de los viles cantores. En un patio separado groñían, sacudiendo la cadena y saltándose de los ojos, ocho doncos alanos, animales formidables que saltan al vientre de los jinetes y no temen a los leones. Todos comían pan de trigo, bebían en los pilones de piedra y tenían un nombre sonoro. Quizá la alcoholería superaba a la jauría. El buen señor del castillo, a fuerza de dinero, se había agenciado terzuelos del Cáucaso, sacres de Babilonia, gerifaltes de Alemania y halcones peregrinos, capturados en los acantilados, en las costas de los bares fríos, en remotos países. Estaban en un cobertizo cubierto de bálago y, atados a las perchas por orden de tamaño, tenían delante un terrón de césped donde los posaban de vez en cuando para desentumecerlos. Se confeccionaron morrales, anzuelos, trampas, toda clase de instrumentos. Con frecuencia llevaban al campo perros de muestra, que levantaban enseguida la pieza. Entonces, los monteros, avanzando paso a paso, lanzaban con precaución sobre sus cuerpos impasibles una inmensa red. Un montero los hacía ladrar, echaban a volar las codornices y las damas de la comarca, invitadas con los maridos, los niños, las doncellas, todo el mundo, se precipitaban sobre ellas y las cogían fácilmente. Otras veces, para desencamar las liebres, se tocaba el tambor, caían los zorros en los fosos o bien se disparaba un cepo y apresaba un lobo por la pata. pero Julián despreció estos cómodos artificios. Prefería cazar lejos de la gente, con un caballo y su halcón. Este era casi siempre un gran tartaré de escitia, blanco como la nieve. Su capuchón de cuero remataba en un penacho, en sus patas azules, vibraban cascabeles de oro y el halcón se sostenía firme sobre el brazo de su amo. Mientras el caballo galopaba y se iban extendiendo las llanuras, Julián le desataba las correas y le soltaba de pronto. El animal, intrépido, ascendía en el aire derecho como una flecha y se veían dos manchas que daban vueltas, se juntaban y luego desaparecían en las alturas del azul. No tardaban bajar el halcón desgarrando algún pájaro y tornaba a posarse sobre el guantelete temblándole las alas. Así cazó Julián la garza, el milano, la coneja y el buitre. Le gustaba tocar la trompa y seguir a los perros que corrían por las laderas de las colinas. Saltaba a los riachuelos. Subían hacia los bosques y cuando el ciervo comenzaba a gemir bajo las dentelladas, le abatía prestamente y luego se deleitaba con la furia de los mastines que le devoraban, despedazados sobre su piel uveante. Los días de bruma se metían en las ciénagas para acechar a los gansos, a las nutrias, a los pavos salvajes. Tres escuderos le esperaban desde el alba al pie de la escalinata y era en vano que el viejo fraile asomándose a su tronera le hiciera seña de llamada. Julián no miraba atrás. Caminaba al sol abrasador bajo la lluvia con la tormenta, bebía en el hueco de la mano el agua de los hontanares, comía trotando manzanas silvestres. Cuando estaba cansado descansaba bajo un roble y volvía a medianoche cubierto de sangre y de barro con espinas en el pelo y olor a bestias feroces. Llegó a ser como ellas. Cuando su madre le besaba aceptaba fríamente su abrazo como abstraído en pensamientos profundos. Mató osos acuchilladas, toros con el hacha, jabalíes con venablo y hasta una vez que no tenía más que un palo se defendió con él contra unos lobos que estaban rollendo cadáveres. Una mañana de invierno salió antes del alba bien equipado con una ballesta al hombro y un manojo de flechas en el arzón de la silla. Su caballo danés seguido de dos pachones caminando a paso cadencioso hacía resonar el suelo. Se le colaban por el manto gotas de escarcha soplaba un cierzo fuerte. Aclaró por un lado del horizonte y al claros del crepúsculo vislumbró unos conejos dando saltitos al borde de sus madrigueras. Inmediatamente se lanzaron sobre ellos los dos pachones y acá y allá les iban quebrando rápidamente el espinazo. No tardó en internarse en un bosque. En la punta de una rama dormía un luro gallo entumecido por el frío la cabeza bajo el ala. Julián de un tajo de su espada le cegó las dos patas y sin recogerlo siguió adelante. Al cabo de tres horas se encontró en la cresta de una montaña tan alta que el cielo parecía casi negro. Ante él se inclinaba sobre un precipicio una roca que parecía una larga muralla y en el extremo dos machos cabríos salvajes miraban al abismo. Como no tenía las flechas pues su caballo se había quedado atrás se le ocurrió bajar hasta ellos. Medio acallado descalzo se acercó al primero de los machos cabríos y le clavó un puñal debajo de las costillas. El segundo aterrado saltó al vacío. Julián se lanzó a herirle y resbalando con el pie derecho cayó sobre el cadáver del otro de cara al abismo y los brazos abiertos. Volvió a bajar al llano y siguió andando entre sauces que bordeaban un río. De vez en cuando pasaban sobre su cabeza unas grullas volando muy bajo. Julián las abatía con el látigo y no fallaba una. Mientras tanto el aire más tibio había fundido la escarcha. Flotaban grandes jirones de vapor y salió el sol. Vio relucir muy lejos un largo quieto que parecía plomo. En medio del lago había un animal que Julián no conocía. Un castor de hocico negro. A pesar de la distancia una flecha le abatió. A Julián le contristó no poder llevarse la piel. Después se internó en una avenida de grandes árboles que con sus copas formaba como un arco de triunfo a la entrada de una selva. Saltó un corzo de un matorral, surgió un gamo de un claro, salió un tejón de una madriguera, un pavo real desplegó la cola sobre el césped y cuando los hubo exterminado a todos surgieron otros corzos, otros gamos, otros tejones, otros pavos reales y mirtos, arrendajos, turones, zorros, erizos, linces, infinidad de animales a cada paso más numerosos. Daban vueltas en torno a él, temblorosos con una mirada llena de dulzura y de súplica, pero Julián no se cansaba de matar. Ahora teniendo el arco o desenvainando la espada o hiriendo con el cuchillo y no pensaba en nada, no se acordaba de nada. Estaba cazando en un país cualquiera desde un tiempo indeterminado por el solo hecho de su propia existencia realizándose todo con la facilidad que se experimentaba en los sueños. Le detuvo un espectáculo extraordinario. Un valle en forma de circo estaba lleno de ciervos y amontonados unos a otros se calentaban con sus hálitos que se veían humear en la niebla. Durante unos minutos la perspectiva de carnicería tal le enloqueció de placer. Enseguida se apeó del caballo, se remangó y se puso a tirar. Al silbido de la primera flecha todos los ciervos a la vez volvieron la cabeza. Se hicieron huecos en su masa, se oyeron bramidos lastimeros y un gran movimiento agitó el rebaño. El resalto del valle era demasiado alto para franquearlo. Los ciervos se abalanzaban al cercado tratando de escapar. Julián apuntaba, disparaba y las flechas caían como los rayos de una lluvia de tormenta. Los ciervos enfurecidos se peleaban, enloquecían, se montaban unos sobre otros y sus cuerpos con las ornamentas trabadas unas con otras formaban un gran montículo que se derrumbaba al desplazarse. Por fin murieron, echados sobre la arena, la baba en los belfos, las entrañas al aire y la curva de los vientres hundiéndose poco a poco hasta que todo quedó inmóvil. Anochecía detrás de los bosques entre árbol y árbol el cielo estaba rojo como un charco de sangre. Julián se apoyó en un árbol. Contemplaba pasmado la enormidad de la matanza, sin saber cómo había podido hacerla. Al otro lado del valle en la linde del bosque divisó un ciervo, una cierva y su cervatillo. El ciervo, que era negro y de un tamaño monstruoso, tenía una cornamenta de dieciséis puntas y una barba blanca. La cierva, rubia como las hojas muertas, estaba apaciendo la hierba y el cervatillo moteado andaba agarrado a la ubre sin interrumpir a la madre en su marcha. Zumbó una vez más del penablo. Cayó primero el cervatillo y la madre, mirando al ciervo, bramó con voz profunda, desgarradora, humana. Julián exasperado la derribó de un flechazo en pleno pecho. El enorme ciervo lo vio y dio un gran salto. Julián le disparó su última flecha. Se le clavó en la frente y se le quedó plantada en ella. El enorme ciervo no parecía sentirla. Saltando por encima de los muertos, seguía avanzando, iba a embestirle, a destrozarle y Julián retrocedía con indecible espanto. El prodigioso animal se detuvo y con los ojos llameantes, solemne como un patriarca y como un justiciero, mientras muy lejos sonaba una campana, repitió tres veces. ¡Maldito! 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 Un día, corazón feroz, asesinarás a tu padre y a tu madre. Dobló las rodillas, cerró muy despacio los párpados y murió. Julián se quedó estupefacto, luego abrumado por un cansancio súbito y le invadió un gran hastío, una inmensa tristeza. Apretándose la frente con las manos lloró mucho tiempo. El caballo se había perdido, los perros le habían abandonado, la soledad que le rodeaba le pareció llena de peligros imprecisos y, movido por un arrebato de terror, echó a correr a través del campo, tomó al azar un sendero y, casi inmediatamente, se encontró a la puerta del castillo. Aquella noche no durmió. Bajo la luz oscilante de la lámpara colgada del techo, veía siempre el enorme ciervo negro. Su predicción le obsesionaba. Se debatía contra ella. No, 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 no puedo matarlos. Y enseguida pensaba, si quisiera, ¿por qué no? Y tenía miedo de que el diablo le inspirase el deseo de hacerlo. La madre angustiada pasó tres meses rezando en la cabecera del hijo y el padre gimiendo, andaba y andaba sin parar por los corredores. Mandó a buscar a los embalsamadores más famosos, los cuales recetaron muchas drogas. La causa del mal del Julián decidían era un viento funesto o un deseo de amor. Pero el mancebo negaba con la cabeza. Recuperó las fuerzas y le paseaban por el patio sosteniéndole cada uno por un brazo el viejo fraile y el buen caballero. Ya restablecido se obstinó en no cazar. Su padre en su afán de alegrarlo le regaló una gran espada sarracena. Estaba en lo alto de un pilar, en un panoplia. Para cogerla hubo necesidad de una escalera de mano. Julián subió. La espada demasiado pesada se le escapó de las manos y al caer rozó al caballero tan cerca que le cortó la opalanda. Julián creyó que había matado a su padre y se desmayó. Desde entonces cogió miedo a las armas. Ver un acero desnudo le hacía palidecer. Esta flaqueza era una desolación para su familia. El viejo fraile en nombre de Dios del honor y de los antepasados acabó por ordenarle que renautara sus ejercicios de caballero. Los escuderos se entretenían todos los días en el manejo de la jabalina. Julián lo dominó enseguida. Metía la suya en la gollete de las botellas, rompía los dientes de las veletas, daba cien pasos en los clavos de las puertas. Una tarde de verano, a la hora en que la bruma impide distinguir las cosas, estando Julián en el emparrado de la huerta, divisó al fondo dos alas blancas que revoloteaban a la altura del espaldar. No dudó que era una cigüeña y lanzó su venablo. Se oyó un grito del carlador. Era su madre, cuyo gorro de largas cintas estaba clavado contra la pared. Julián huyó del castillo y no volvió a aparecer. Se enroló en una partida de aventureros que iban de paso. Conoció el hambre, la sed, las calenturas y los piojos. Se acostumbró al estruento de las refriegas, a la cara de los moribundos. El viento le tostó la piel, el contacto de las armaduras de las armaduras le endureció los miembros y como era muy fuerte, valiente, mesurado, discreto, no tardaron en entomendarle el mando de una mesnada. Al entrar en batalla, arrastraba a sus soldados con un gran movimiento de su espada. Por la noche, escalada por una cuerda de nudos los muros de las ciudadelas, balanceando por el huracán mientras las pavesas de fuego griego se pegaban a su coraza y chorreaban de las almenas la resina hirviendo y el plomo fundido. Más de una vez le partió el escudo una pedrada. Bajo él se hundieron puentes demasiado cargados de hombres haciendo molinetes con sus armas. Se desembarazó de catorce jinetes. Desafió en campo cerrado a todos los que se prestaron. Más de veinte veces le dieron por muerto. Gracias al favor divino se salvó siempre, pues amparaba a la gente de la iglesia, a los huérfanos, a las viudas y principalmente a los ancianos. Cuando veía ante él a un mercader le gritaba para verle la cara como si temiera matarle por equivocación. Esclavos fugitivos, villanos insurrectos, bastardos sin fortuna. Toda clase de intrépudos afluyeron bajo su bandera y se formó un ejército. Este ejército fue creciendo. Se hizo famoso. Era muy solicitado. Sucesivamente acudían ayuda del delfín de Francia y del rey de Inglaterra, de los templarios de Jerusalén, de Surena de los Partos, del Negus de Abisinia, del emperador de Calcuta. Combatió a escandinavos cubiertos de escamas de pescado, a negros provistos de rodelas de cuero de hipopótamo y a indios de color de oro montados en anos rojos y, blandeciendo por encima de sus diademas, unos largos hables resplandecientes como espejos. Venció a los trogloditas y a los antropófagos. Atravesó regiones tan torridas que, bajo el fuego del sol, las cabelleras se encendían por sí mismas como artorchas y otras que eran tan glaciales que los brazos se desprendían de los cuerpos y caían al suelo. Y países en los que había tanta niebla que la gente andaba por ellos como fantasmas. Repúblicas en conflicto le consultaron. En entrevistas con embajadores obtenía ventajas inesperadas. Si un monarca se conducía muy mal, Julián llegaba de pronto y le amonestaba. Liberó pueblos. Libertó a reinas encerradas en torres. Él y no otro fue quien mató a la sierpe de Milán y al dragón de Oberbibach. El emperador de Occitania, vencedor de los musulmanes españoles, había tomado como barragán a la hija del califa de Córdoba y de ella le quedó una niña a la que educó cristianamente. Pero el califa, fingiendo que quería convertirse, fue hasta el emperador acompañado de numerosa escolta, mató a toda la guarnición y le encerró en lo más profundo de un calabozo donde le trataba con extrema dureza para sacarle tesoros. Julián acudió a socorrerle, destruyó el ejército de los infieles, puso sitio a la ciudad, mató al califa, le cortó la cabeza y la lanzó como una piedra por encima de la muralla. Después sacó al emperador de su prisión y le restauró en su trono en presencia de toda la corte. En premio a tan gran servicio, el emperador le ofreció canastas llenas de dinero. Julián lo rehusó. Creyendo que quería más, le brindó las tres cuartas partes de sus riquezas, las rechazó también. Después le propuso compartir su reino. Julián tampoco lo aceptó. El emperador lloraba de impotencia sin saber cómo testimoniar su gratitud cuando, de pronto, se dio un golpe en la frente y dijo algo al oído de un cortesano. Se alzaron las cortinas de una tapicería y apareció una doncella. Sus grandes ojos negros brillaban como dos lámparas muy tenues. Una sonrisa encantadora le entreabría los labios. Los bucles de su cabellera se enredaban en las piedras preciosas de su túnica entreabierta y bajo la transparencia de las gasas se adivinaba la lozanía de su cuerpo. Era bonita y entreadita en carnes pero grácil detalle. Julián se quedó deslumbrado de amor. Un amor en su plena fuerza porque Julián había llevado hasta entonces una vida muy casta. y recibió en matrimonio a la hija del emperador con un castillo que había heredado de su madre. Terminadas las bodas se despidieron con infinitas cortesías por ambas partes. Era un palacio de mármol blanco en la cima de un promontorio rodeado de un bosque de naranjos. terraplenes de flores descendían hasta la ribera de un golfo donde crujían bajo los pies las conchas. Detrás del castillo se extendía una fronda en forma de abanico. El cielo estaba siempre azul y los árboles se inclinaban alternativamente bajo la brisa del mar y bajo el viento de las montañas que cerraban a lo lejos el horizonte. Las incrustaciones de los muros iluminaban la penumbra de los aposentos. Con lumnitas delgadas como cañas sostenían las cúpulas decoradas de relieves que imitaban las estalactitas de las crutas. Había surtidores en las salas mosaicos en los patios tabiques festoreados mil refinamientos de arquitectura y en todas las estancias reinaba tal silencio que se oía el roce de un echarpe o el aura de un suspiro. Julián ya no guerreaba. Descansaba rodeado de un pueblo tranquilo y cada día desfilaba ante él una multitud con genuflexiones y besamanos a la oriental. vestido de púrpura permanecía apoyado de codos en el alféizar de una ventana recordando sus cacerías de antes y le hubiera gustado correr por el desierto persiguiendo gacelas y avestruces. Esconderse entre los bambúes, el acecho de los leopardos, atravesar selvas llenas de rinocerontes, llegar a la cumbre de los más inaccesibles montes para apuntar mejor a las águilas y combatir en los témpanos del mar a los osos blancos. A veces, en un sueño, se veía como nuestro padre Adán en medio del paraíso entre todos los animales extendiendo el brazo, los derribaba o bien desfilaban de dos en dos por orden de tamaños desde los letefantes y los leones hasta los armiños y los patos como el día que entraron en el arca de Noé. En la sombra de una caverna disparaba sobre él sus infalibles venablos, llegaban otros, aquello no terminaba y se despertaba y los ojos se le salían feroces de las órbitas. Príncipes amigos le invitaban a cazar. Se negó siempre, creyendo que con esta especie de penitencia apartaría su desgracia, pues le parecía que de la matanza de los animales dependía la suerte de sus padres. Pero sufría de no verlos y este otro deseo iba siendo insoportable. Su esposa para divertirse mandó buscar juglares y lanzarinas. paseaba con él por el campo en litera abierta. Otras veces inclinado sobre la borda de una chalupa miraban los peces vagabundeando en el agua clara como el cielo. A menudo le tiraba flores a la cara echada a sus pies sacaba melodías de una mandolina de tres cuerdas mientras posándose en el hombro las dos manos unidas le decía con voz tímida. —¿Qué tienes amado señor mío? Julián no contestaba o rompía su ellozar por fin un día le confesó su horrible pensamiento. La esposa le rebatió con muy buenas razones. Probablemente sus padres habían muerto ya y si alguna vez volviera a verlos ¿por qué azar con qué fin podía llegar en la tal abominación? Luego su temor era infundado y debía volver a cazar. Julián sonreía escuchándola mas no decidía a satisfacer su deseo. Una noche del mes de agosto estaban en su habitación la esposa acababa de acostarse y Julián se disponía a arrodillarse para la oración cuando oyó un gañido de un zorro y enseguida unos pasos ligeros bajo la ventana y entrevían la sombra como apariencia de animales. La tentación era demasiado fuerte. Descolgó la aljaba. La esposa se sorprendió. Es por obedecerte dijo al amanecer estaré de vuelta. Sin embargo la esposa temía una aventura funesta. Julián la tranquilizó y enseguida salió extrañado de la inconsecuencia de su humor. Al poco tiempo llegó un paje a anunciar que dos desconocidos en vista de la ausencia del señor pretendían ver inmediatamente a la señora. Al cabo de un momento entraron en la estancia un anciano y una anciana encorvados polvorientos vestidos de ordinario lienzo y apoyándose en encendos callados. Declararon muy enardecidos que traían a Julián noticias de sus padres. La señora se inclinó a escucharlos pero después de cruzar entre ellos una mirada de connivencia preguntaron a la señora si Julián amaba todavía a sus padres si hablaba de ellos. ¡Oh! ¡Sí! les contestó. Entonces los ancianos exclamaron pues bien somos nosotros y se sentaron aunque estaban muy cansados y muertos de fatiga. La señora no tenía ninguna seguridad de que su esposo fuera hijo de aquellos dos ancianos. Se lo demostraron describiendo ciertas señales. La señora saltó de la cama llamó al paje y le sirvieron de comer aunque tenía mucha hambre no podían comer nada y la señora observaba de lejos cómo les tembraban las armentosas manos al coger los cubiletes. Le hicieron preguntas sobre Julián. Contestó a todas pero se cuidó muy bien de decirles la fúnebre idea que le concernía. Como no volvía partieron de su castillo y llevaban varios años caminando siguiendo vagas indicaciones sin perder la esperanza. Habían gastado tanto dinero en peajes de ríos y en posadas en derechos de príncipes y en exigencias de ladrones que se quedaron con la bolsa vacía y ahora mendigaban. ¿Qué importaba si enseguida iban a abrazar a su hijo? Ponderaban su suerte pues que habían encontrado esposa tan gentil y no se cansaban de contemplarla y de besarla. La suntuosidad del aposento les causó gran asombro y el anciano contemplando los muros preguntó por qué figuraba en ellos el blasón del emperador de Occitania. La señora explicó es mi madre. El anciano se estremeció recordando la profecía del bohemio y la anciana pensaba en las palabras del ermitaño. Seguramente la gloria de su hijo no era más que la aurora de los esplendores eternos y los dos permanecían boquiabiertos bajo la luz del candelabro que alumbraba la mesa. Debían de haber sido muy hermosos de jóvenes. La madre conservaba todavía toda la cabellera cuyas sedosas crenchas blancas como la nieve le llegaban hasta más abajo de las mejillas y el padre con su alta estatura y su lengua barba parecía una estatua de la iglesia. La esposa de Julián los indujo a no esperarle. Ella misma los acostó en su propio lecho, luego cerró la ventana, se durmieron, apuntaba el alba y detrás del cristal empezaban a cantar los pajarillos. Julián había atravesado el parque y caminaba por el bosque con paso nervioso, gozando de la ablandura del césped y de la suavidad del aire. Se proyectaba sobre el musgo la sombra de los árboles, de vez en cuando la luna ponía unas manchas blancas en el suelo desnudo, y Julián, creyendo ver un charco de agua, se paraba, o bien la superficie de las charcas quietas se confundía con el color de la hierba. Reinaba un gran silencio y Julián no descubría ninguno de los animales que, pocos minutos antes, erraban en torno a su castillo. El bosque iba siendo cada vez más espeso, la profunda, la oscuridad, pasaban bocanadas de aire cálido en pedazas de olores enelvantes, Julián se hundía en los montones de hojas muertas y se apoyó contra un roble para tomar aliento. De pronto saltó detrás de él una masa más negra, un jabalí. A Julián no le dio tiempo para empuñar el arco y esto le acongojó como una desgracia. Después, ya fuera del bosque, vio un lobo que corría a lo largo de un seto. Julián le disparó una flecha, el lobo se paró, volvió la cabeza para mirarle, y reanudó su carrera. Trotaba guardando siempre la misma distancia, se paraba de vez en cuando y, en cuanto le apuntaba, echaba a correr de nuevo. Julián recorrió de esta manera una llanada interminable. Después montí culos de arena hasta que se encontró en un aldonazo que dominaba un gran espacio de la comarca. Lozas dispersas entre panteones en ruinas, tropezaba con los huesos de los muertos algunas cruces carcomidas inclinadas con la mendable traza. Pero en la sombra indecisa de las tumbas, moviéndose de unas formas y surgieron unas hienas sorprendidas vacilantes, tamborileando las garras contra las losas, se acercaron a Julián y le olisqueaban con un bostezo que enseñaba a las encías. Desenvainó el sable, la hiena se acercaron a la vez en todas direcciones y continuando su galope cogitranco y precipitado, se perdieron a lo lejos bajo una nube de polvo. Transcurrida una hora, encontró en un barranco un toro furioso, cuernos en ristre y escarba en la arena con la pezuña. Julián le asestó un lanzado debajo de la papada, la lanza le partió como si el animal fuera de bronce. Julián cerró los ojos esperando la muerte. Cuando los abrió el toro había desaparecido. Entonces la vergüenza se le derrumbó el alma. Un poder superior destruía su fuerza y retrocedió al bosque para volver a casa. Los bejucos le estorbaban al paso. Los estaba cortando con el sable cuando una garduña se le metió de repente entre las piernas y saltó por encima del hombro una pantera. Una serpiente reptó el espiral por el tronco de un fresno. En la rama del fresno había una corneja monstruosa que miraba Julián y aquí y allá surgían entre el follaje grandes fulgores como si llovieran sobre el bosque todas las estrellas del firmamento. Eran ojos de animales, de gatos monteses, de ardillas, de búhos, de loros, de monos. Julián les disparó sus flechas y las flechas con sus plumas se posaban en las hojas como mariposas blancas. Les tiró piedras y las piedras sin tocar nada volvían al suelo. Se maldijo. Hubiera querido darse de puñetazos, vociferó imprecaciones. Le ahogaba la ira. Y todos los animales que él había perseguido reaparecieron le rodearon en estrecho círculo sentados unos sobre la grupa otros de pie en otro su estatura en el centro de helado de terror incapaz de menor movimiento con un supremo esfuerzo de voluntad avanzó un paso. Los que estaban en los árboles abrieron las alas. Los que pisaban el suelo echaban a andar y todos le acompañaban. Las hienas caminaban detrás de él. El toro a su derecha meneaba la cabeza ahí a su izquierda la serpiente reptaba entre las matas mientras la pantera enarcando el lomo avanzaba con paso tácito y a grandes trancadas. Julián avanzaba lo más despacio posible para no irritarlos y veía salir de las profundidades de los matorrales puercos espines zorros víboras chacales y osos Julián echó a correr el cortejo de animales corrió a su vez el jabalí le rozaba los talones con sus colmillos el lobo las palmas de las manos con su hocico los monos le pellizcaban haciendo muecas la garduña se la enrollaba en los pies un oso le tiró con la pata el sombrero y la bandera desdeñosamente dejó caer una flecha que llevaba en la boca trastecía un algo irónico en sus actitudes burronas mientras le observaban con el rabillo del ojo parecía meditar un plan de venganza y ensordecido por el zumbar de los insectos golpeado por coletazos de pájaros sofocado por cálidos alientos caminaba con los brazos hacia adelante y los ojos cerrados como un ciego sin tener siquiera la fuerza de gritar misericordia vibró en el aire el canto de un gallo le constataron otros amanecía y Julián reconoció por encima de los naranjos el caballete de su palacio después en la orilla de un campo vio que tres en tres pasos perdices rojas que revoloteaban entre las cañas se desabrochó la capa y la echó sobre ellas como una red cuando la levantó encontró su luna perdiz y muerta desde hacía mucho tiempo ya putrefacta esta decepción le exasperó más que ninguna otra volvió a dominarle el ansia de matar no había animales y había querido matar hombres subió los tres terraplenes hundió la puerta de un puñetazo mas al pie de la escalera el recuerdo de su amada esposa le ablandó el corazón seguramente estaba durmiendo y él iba a sorprenderla se quitó las sandalias giró despacio la cerradura y entró las vidrieras emplomadas oscurecían la leve claridad del alba a Julián se le enredaron los pies en unas vestiduras tiradas en el suelo un poco más lejos tropezó con un aparador lleno aún de vajilla seguramente habrá comido pensó y avanzaba hacia el lecho perdido en la tiniebla al fondo del aposento cuando llegó a tocarlo se inclinó para besar a su esposa sobre la almohada donde descansaban las dos cabezas muy cerca una de la otra sintió contra la boca la impresión de una barba retrocedió creyendo enloquecer mas volvió junto al lecho y sus dedos palparon una cabellera muy larga para convencerse de su error pasó despacio la mano sobre la almohada esta vez era bien seguro una barba y un hombre un hombre durmiendo con su mujer presa de desmesurada furia se arrojó sobre ellos apuñaladas y pateaba echaba espuma por la boca con aullidos de fiera luego se quedó quieto los muertos heridos en el corazón no habían hecho el menor movimiento Julián escuchaba atentamente los doce hertertores casi iguales y a medida que se iban amortiguando otro muy lejos los proseguía insegura al principio aquella voz plañidera largamente emitida se iba acercando iba creciendo hasta llegar a ser cruel y Julián reconoció aterrado el bramido del gran ciervo negro y mirando hacia atrás creyó ver en el hueco de la puerta el fantasma de su mujer con una luz en la mano venía atraída por el estrépito del exterminio abarcando el escenario de una ojeada comprendió lo ocurrido y huyendo horrorizada dejó caer la antorcha Julián la levantó allí ante él yacían sus padres tendidos sobre la espalda con un agujero en el pecho y sus rostros en la dulzura majestuosa parecían guardar un secreto eterno en su pálida piel en las sábanas del lecho en el suelo a lo largo del cuerpo de un cristo de marfil colgado a la cabecera salpicaduras y charcos de sangre el reflejo escarlata de la vidriera en que daba ya el sol clareaba aquellas manchas rojas y proyectaba muchas más en todo el aposento Julián se dirigió hacia los dos muertos diciendo queriendo creer que aquello no era posible que se había equivocado que a veces hay parecidos inexplicables se inclinó ligeramente para ver de muy cerca al anciano y entre sus ojos más cerrados percibió una pupila extinta que le quemó como si fuera fuego pasó al otro lado de la cama a donde estaba el otro cuerpo cuya cabellera blanca tapaba una parte del rostro Julián le levantó con la mano las crenchas le alzó la cabeza y la mirada sosteniéndola con el extremo de su brazo doblado mientras la antorcha en la otra mano le alumbraba con ella el colchón goteaba despacio sobre el suelo al anochecer se presentó ante su esposa y con una voz diferente de la suya comenzó por ordenarle que no le replicara que no le acercara que dejara de mirarle y que tenía que cumplir su pena de condenarse todas sus órdenes irrevocables los funerales se habían hecho siguiendo las instrucciones que él había dejado escritas en un reclinatorio de la estancia de los muertos le dejaba su palacio sus vasallos todos sus bienes sin quedarse siquiera la vestidura de su cuerpo ni sus sandalias que encontraría en lo alto de la escalera ella había obedecido a la voluntad de Dios dando ocasión a su crimen y debía rogar por su alma porque desde entonces él ya no existía los muertos fueron enterrados con magnificencia en la iglesia de un monasterio tres jornadas del castillo lejos de todos los demás sin que nadie se atreviese a hablarle seguía el cortejo un monje con la cogulla echada pasó toda la misa tendido boca abajo en medio del atrio con los brazos en cruz y la frente en el polvo después de la inubación se vieron tomar el camino que conducía a las montañas miró otras varias veces y acabó por desaparecer se fue por el mundo mendigando el sustento tendía la mano a los que cabalgaban por los caminos con genuflexiones que se acercaban a la de los segadores o bien se plantaba inmovil ante los portillones de los patios y era tan triste su cara que nunca le negaban la limosna como acto de humildad contaba su historia y entonces le huían haciendo la señal de la cruz en los pueblos por los que ya había pasado cerraban las puertas en cuanto le reconocían le gritaban amenazas le tiraban piedras los más caritativos posaban una escudilla en el borde de la ventana y echaban el tejadillo para no verle arrojado de todas partes evitó a los hombres y se alimentó de raíces de plantas de frutos perdidos y de mariscos que buscaba en las playas a veces en la ladera de un alcor veía bajo sus ojos una confusión de tejanos muy juntos unas torres unas calles negras que se entrecustaban y subía hasta él un zumbido continuo la necesidad de sumarse a la vida de los demás le hacía bajar a la ciudad más la pinta bestial de las caras el ruido de los oficios la indiferencia de las palabras le helaban el corazón los días de fiesta cuando desde el alba el bordón de las catedrales ponía enalgazar a todo el pueblo miraba a los habitantes saliendo de sus casas y después al baile en las plazuelas y las fuentes de cerveza en las esquinas y las colgaduras de Damasco en los palacios de los príncipes y llegada a la noche por las cristaleras de la planta baja la larga mesa de familia en torno a las cuales los abuelos tenían a los niños sobre las rodillas le ahogaba a la congoja y se volvía a los campos contemplaba con arrebatos de amor a los potros en las praderas a los pájaros en los nidos a los insectos posados en las flores y al acercarse él todos corrían más lejos se escondían asustados se echaban a volar buscó las soledades pero el viento le traía al oído como estertores de agonía las lágrimas del rocío cayendo al suelo le recordaban otras gotas más pesadas todos los atardeceres el sol derramaba sangre en las nubes y todas las noches se repetía en sueños su parricicio se hizo un cilicio con puntas de hierro subió de rodillas todas las colinas que tenían en la cima un santuario pero el implacable pensamiento oscurecía el esplendor de los tabernáculos le torturaba a través de las maceraciones de la penitencia no se rebelaba contra dios que le había infringido aquella acción y sin embargo se desesperaba por la verla cometido su propia persona le inspiraba horror tal que con la esperanza de liberarse de ella se aventuraba en mil peligros salvó de incendios a los paralíticos de precipicios a los niños el abismo le rechazaba las llamas le respetaban el tiempo no lenífico su tortura era cada vez más intolerable decidió morir y un día en que se encontraba al borde de un hontanar se inclinó sobre el agua para calcular su profundidad y vio frente a él era un anciano esquelético blanca la barba y tan lamentable aspecto que le fue imposible contener el llanto el otro también lloraba Julián sin reconocer su propia imagen recordaba confusamente un rostro parecido a aquel lanzó un grito aquel hombre era su padre y ya no pensó en matarse llevando de esa suerte el peso de su recuerdo recorrió muchos países y llegó junto a un río peligroso de atravesar porque era muy violenta su corriente y porque había en sus orillas gran extensión de limo hacía mucho tiempo que nadie se atrevía a pasarlo más atrás una vieja barca erguía su proa entre las cañas Julián la inspeccionó y descubrió en ella un par de remos se le ocurrió la idea de dedicar su vida al servicio del prójimo comenzó por abrir en la orilla una especie de calzada que permitía bajar hasta el cauce y se rompía las uñas removiendo unas piedras enormes las apoyaba en el vientre para transportarlas desbalaba en el limo se hundía en él varias veces estuvo a punto de sucumbir después reparó la barca con despojos de navíos y se hizo una choza con barro y tronco de árboles conocido el paso fueron acudiendo los viajeros le llamaban de la orilla opuesta agitando banderas Julián se apresuraba a saltar la barca era muy pesada y la sobrecargaban con toda clase de equipajes y de fardos sin contar las bestias de carga que coceando de miedo dificultaban mal la travesía no pedía nada por su trabajo a veces le daban restos de pituallas que sacaban del morral o prendas de vestir muy usadas que ellos ya no querían algunos bárbaros vomitaban blasfemias Julián los amonestaba con dulzura y ellos le replicaban con insultos él se contentaba con bendecirlos una mesita un escabel un camastro de hojas secas y tres copas de barro tal era todo su ajuar a guisa de ventanas dos huecos abiertos en la pared por un lado se extendían hasta perderse de vista unas llanuras yermas en las que se destacaban de vez en cuando algunos pálidos charcos y a sus pies corrían las aguas verdosas del gran río en primavera la tierra húmeda exhalaba un olor a podrido después un viento huracanado levantaba torbellinos de polvo un polvo que entraba en todas partes que lo enfangaba todo que crujía entre las encías un poco más tarde eran las nubes de mosquitos cuyo agudo zumbido y cuyas picaduras no daban tregua de noche ni de día al poco tiempo sobrevenían unas heladas terribles que daban a las cosas la rigidez de la piedra y despertaban una necesidad de comer carne pasaban meses sin que Julián viera un alba viviente a menudo cerraba los ojos tratando de rememorar su juventud y aparecía el patio de un castillo con unos lebreles en una escalinata y bajo un dosel de pámpanos un adolescente de cabello rubio entre anciano vestido de pieles y una dama con un gran capirote de pronto surgían los dos cadáveres se tumbaba boca abajo en su camastro y repetía entre sollozos pobre padre pobre madre pobre madre y caía en un sopor en el que persistían las lúcubres visiones una noche dormido creyó oír que alguien le llamaba aguzó el oído y no oyó más que el retumbo del río pero la misma voz repitió Julián parecía venir de la otra orilla lo que le pareció extraordinario por lo ancho que era el río llamaron por tercera vez Julián y aquella voz tan alta tenía son de campana de iglesia encendió el farol y salió de la choza un furioso huracán reinaba en la noche acá y allá la blanca espuma de la rompiente alborotada desgarraba la profunda tiniebla después de un minuto de vacilación Julián soltó la marra y de pronto quedó tranquila el agua se deslizó la barca sobre ella y arribó la otra orilla donde esperaba un hombre estaba envuelto en harapos el rostro como una máscara de yeso y los dos ojos más rojos que dos brazas Julián acercó a él el farol y vio que estaba todo cubierto de una horrible lepra sin embargo había un soporte como una majestad de rey en cuanto el hombre aquel entró en la barca se hundió esta prodigiosamente vencida por su peso volvió a ascender por una sacudida y Julián se puso a remar a cada golpe de remo la resaca del oleaje la levantaba de proa a uno y otro lado de la borda corría más negra que la tinta el agua ahondaba abismos levantaba montañas y la chalupa saltaba sobre ellas volvía a descender a las profundidades y en las profundidades daba vueltas bamboleada por el viento Julián arqueaba el cuerpo abría los brazos y afianzándose sobre los pies se echaba hacia atrás con una torsión de la cintura para acrecer su fuerza el granizo le golpeaba las manos la lluvia le corría por la espalda la violencia del aire le cortaba el aliento se detuvo entonces la barca fue arrastrada a la deriva mas comprendiendo que se trataba de algo trascendental de una orden a la que no podía dejar de obedecer volvió a coger los remos y el crujir de los cálamos cortaba el clamor de la tempestad alumbraba delante el pequeño farol de vez en cuando lo tapaba al revolotear de unos pájaros mas Julián seguía viendo los ojos del leproso que se sostenía de pie en la popa y móvil como una columna y esto duró algún tiempo mucho tiempo llegados a la choza Julián cerró la puerta y le vio sentado en su escabel la especie de sudario que le cubría había caído hasta las caderas y los hombros el pecho los escuálidos brazos desaparecían bajo unas costras de pústulas escamosas arrugas profundísimas desurcaban la frente igual que un esqueleto tenía un agujero en el lugar de la nariz y sus labios azules emitían un aliento espeso como una niebla inauceabundo tengo hambre dijo Julián le dio lo que tenía un trozo de tocino seco y unas cortezas de pan negro cuando lo hubo devorado la mesa la escudilla y el mango del cuchillo tenían las mismas manchas que se veían en el cuerpo del leproso luego dijo tengo sed Julián fue a buscar su jarro y al cogerlo salió de él un aroma que le henchía el corazón y las ventanas de la nariz era vino que hallazgo pero el leproso alargó el brazo y de un trago vació el jarro Julián con la candela encendió un montón de helechos en mitad de la choza el leproso se acercó a calentarse y en cuclillas temblaba todo iba desfalleciendo no le brillaban los ojos le supuraban las úlceras y con su voz casi inaudible murmuró tu cama Julián le ayudó suavemente a llegar hasta ella y hasta extendió sobre para abrigarle la vela de su barca el leproso gemía por las comisuras de la boca se le veían los dientes un estertor acelerado le agitaba el pecho y a cada respiración se le hundía el vientre hasta las vértebras después cerró los párpados tengo los huesos como el hielo ven a mi lado y Julián apartando la lona se acostó a su lado sobre las hojas secas el leproso volvió la cabeza desnúdate para que yo reciba el calor de tu cuerpo Julián se quitó sus vestiduras después desnudo como vino al mundo volvió a acostarse sentía contra el muslo la piel del leproso más fría que una serpiente y áspera como una lima procuraba animarle y el leproso respondía jadeante voy a morir acércate más caliéntame con las manos no con todo tu cuerpo Julián se tendió sobre él enteramente boca con boca pecho con pecho entonces el leproso le abrazó y sus ojos relucieron de pronto con una claridad de estrellas se le alargaron los cabellos como rayos de sol el hábito de su boca era dulce como aroma de rosas una nube de incienso se elevó del hogar y las olas cantaban un raudal de delicias una alegría sobrehumana descendía como una inundación al alma de Julián y aquel que con los brazos le estrechaba iba creciendo tocando con la cabeza y con los pies las dos paredes de la cabaña voló el techo se extendía el firmamento y Julián ascendió hacia los espacios azules cara a cara con nuestro Señor Jesucristo que le llevaba al cielo y esta es la historia de San Julián el hospitalario aproximadamente tal como se ve en una vidriera de la iglesia de mi tierra fin de la iglesia de la iglesia de la iglesia Gracias por ver el video.